Bueno, colegas, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar nuestra sesión. Estamos creo que todavía con algunos vacíos en términos de la asistencia, pero a modo de ir un poquito avanzando y entrando en contexto, vamos a iniciar con una presentación básicamente ligada a la investigación y de qué modos, en unos 10 o 15 minutos probablemente ya estemos con un mayor número de participantes. Entonces, ahí es donde vamos a también compartir el desafío del módulo en términos de lo que implica, ¿no? Taller de tesis 2. Entonces, colegas, voy a compartir pantalla. Y Bueno, un poco en el ánimo de ir orientando en el desarrollo de nuestro módulo. Voy a aprovechar unos minutos para también hacer una presentación básicamente de contexto. Entonces, colegas, acá vamos a aprovechar algunos minutos para justamente ese propósito. Bueno, este módulo, colegas, en realidad, pues es muy estructural, ¿no? Para justamente el proceso en el que están involucrados. Entonces, se trata cabalmente de trabajar, ¿no? Un elemento tan importante como es el aporte al conocimiento, ¿no? El título de nuestro módulo básicamente está relacionado con la investigación, ¿no? Que como es el taller de tesis 2. Entonces, en ese contexto, colegas, tenemos un desafío, ¿no? Y ese desafío está cifrado básicamente en estructurar, ¿no? El perfil de tesis doctoral, ¿no? Por cuestiones, obviamente, de desarrollo del módulo, probablemente, pues vamos a tener desarrollo del contenido de nuestro perfil, vamos a decir, abocado, ¿no? A lo estrictamente pertinente, necesario, de tal manera que este sea un elemento, ¿no? Para un escenario también duro, ¿no? En el ámbito de su avance en el posgrado. Entonces, vamos a volver a hablar sobre este tema. Sin embargo, como ustedes comprenderán, el módulo prácticamente tiene que ver, ¿no? Con un desafío en el ámbito de la investigación y es en ese marco que vamos a aprovechar unos minutos para también, ¿no? Tener el contexto del desafío en este ámbito. Entonces, un poco en el ánimo también de entrar en materia, vamos a proceder, ¿no? Con algunos elementos que seguramente también, ¿no? Los han cubierto en algunos otros módulos. Bueno, algo importante, colegas, a considerar en términos de su propuesta de investigación es básicamente contextualizar, ¿no? El ámbito externo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Bueno, somos parte de un escenario global en el escenario global y en ese marco, pues, es importantísimo tener, vamos a decir, conocimiento del desempeño que tienen los países, ¿no? Que han apostado, por ejemplo, a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Entonces, en ese ámbito, colegas, acá hay un esquema muy importante, ¿no? En términos de las tendencias justamente que se tiene en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ustedes están advirtiendo en la presentación un escenario de desafíos, ¿no? Por ejemplo, algo que es común, algo que es transversal a todos los países es el desafío de cambio climático. ¿No? Sin duda, este cambio climático, pues, incorpora, ¿no? Desafíos que trascienden la capacidad, ¿no? De respuesta que tienen los países, ¿no? En el marco de sus políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Ese es un ámbito que, en definitiva, requiere, ¿no? Una comprensión justamente de el aporte que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en ese ámbito también es importante, por ejemplo, mirar, ¿no? ¿Cómo está el desempeño de la sociedad en general, ¿no? Bueno, los países que hoy en día ostentan esa denominación de países desarrollados han transcurrido, ¿no? Por una serie de etapas en los años pasados, han pasado, ¿no? Por la preindustrial, la industrial, han pasado la postindustrial y, bueno, la globalidad en su conjunto a partir de 1950 se desempeña, ¿no? En este ámbito de la sociedad del conocimiento. Y ese está marcado, ¿no? Por un año, es 1950. Entonces, a partir del año 1950 se ve el despliegue justamente de una serie de elementos en este ámbito de la ciencia, la tecnología, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la investigación, que, bueno, pues, refleja, ¿no? Una serie de despliegues y atenciones en el ámbito económico, en el ámbito del fortalecimiento de capacidades. Y esos elementos llevan, ¿no? A lo que hoy en día, pues, conocemos, ¿no? Y se ve, ¿no? Que la apuesta por producción de servicios, generación desde que esa, ese entorno a un bien intangible, ¿no? Y ese bien intangible es el conocimiento, ¿no? Sin duda, ese es un poco el escenario que también nosotros debemos comprender, ¿no? Entonces, acá, colegas, definitivamente hay un desafío, ¿no? Y ese desafío es que en la sociedad en su conjunto está, ¿no? En todo caso, pues, reflejando, ¿no? Ese escenario en términos de una economía global, en términos de los despliegues, ¿no? De innovaciones como es, por ejemplo, la tecnología de información y comunicación que hace posible, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, podamos acceder, ¿no? A elementos que hace unos 20 o 30 años era un poco impensable, ¿no? Entonces, vivimos en un proceso de democratización del conocimiento y creo que ahí, ¿no? Tenemos uno de los grandes desafíos como, como país. Bueno, sin duda, también hay algunos aspectos que han permitido que los países puedan avanzar, ¿no? Y es que en todo este desarrollo que se puede advertir tiene que ver, ¿no? Con elementos que los mismos países han establecido, ¿no? Y en algunos casos han institucionalizado. Me refiero, por ejemplo, a la capacidad de evaluación, ¿no? No solamente en el plano de las organizaciones internacionales, sino también a través de los gobiernos, ¿no? Entonces, se da, por ejemplo, una serie de elementos de incentivo a científicos que hacen aportes significativos al conocimiento, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del premio Nobel, aquellos que justamente tienen que ver, ¿no? Con campos como las ciencias duras y también, ¿no? En algunos casos elementos que van relacionados a premios en premios de la paz, premios en literatura, etcétera. Entonces, vean, colegas, que ese es un elemento que también, ¿no? Caracteriza justamente a la sociedad actual. Entonces, en ese ámbito, sin duda, es importantísimo comprender el rol que juega la investigación, porque, bueno, cabalmente es el elemento que da pie, ¿no? A la generación de conocimiento. Y, bueno, pues, si ese conocimiento en realidad es útil a la sociedad, se convierte, ¿no? En este aplicativo, ya sea de producto, ya sea de proceso, me refiero a la tecnología, para efectos de mejorar, ¿no? La capacidad, en todo caso, de sobrevivencia de la especie humana. Ese es el elemento que está en juego, ¿no? La capacidad de supervivencia de la especie humana. Porque, bueno, todos entendemos, ¿no? Que es el ser humano uno de los más débiles, ¿no? De la escala zoológica. Bueno, pues, hemos, como humanidad, hemos pasado, ¿no? Hemos vivido un escenario tan, vamos a decir, tan devastador, ¿no? Que nos ha permitido entender, ¿no? La fragilidad justamente del ser humano, ¿no? Ante una serie de amenazas en términos de transgresiones, ¿no? Producto de transgresiones a la biodiversidad, ¿no? Entonces, colegas, en este ámbito, la investigación se convierte, ¿no? En un elemento clave para la humanidad. Porque, bueno, pues, tenemos que entender, ¿no? Que si no hay investigación en bioquímica, no vamos a poder contar con medicamentos, ¿no? Si no tenemos investigación, por ejemplo, en el ámbito de la física, probablemente no vamos a tener la posibilidad de hacernos, por ejemplo, radiografías, tomografías, ¿no? Si no hay investigación en el campo de la microbiología, probablemente no vamos a tener la posibilidad de atender, ¿no? Las infecciones, etcétera. Entonces, vean cómo la investigación, colegas, es crucial, ¿no? Y acá viene un concepto también importante, ¿no? La de, bueno, pues, la de soberanía, ¿no? Científica, que hoy en día, pues, es uno, ¿no? De los objetivos que también impulsan algunos países. La soberanía científica implica, ¿no? Generación de capacidades, ¿no? Generación del talento humano. Porque sin talento humano, sin recurso humano, es completamente, pues, imposible, ¿no? Pensar justamente en estos desafíos. Entonces, colegas, esos son un poco los escenarios que mueven a la investigación. Bueno, colega, Benavides está levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, doctor, era en cuanto al segundo punto, no sé, no le he entendido a qué se basa el punto dos, en la anterior diapositiva, por favor, si podría, esa. El ser humano es una de las más débiles de la escala zoológica. No le entiendo a, a, referente a qué se, por qué menciona eso. Por favor, doctor. Ok. Sí, bueno, estamos un poquito revisando, ¿no? Aquellos desafíos que tienen los países en el ámbito de la ciencia y tecnología. Y estamos un poco contextualizando en las dimensiones que debería considerar, ¿no? Esta, el módulo, ¿no? Que prácticamente se ha referido a este ámbito de la investigación, ¿no? La investigación en realidad es el elemento, ¿no? En el que se va a involucrar, ¿no? Cada uno de los colegas cuando vayan, ¿no? Procediendo justamente a plantear su investigación, ¿no? Esto obviamente en función de considerar el problema que tiene que mirar, ¿no? En perspectiva estos grandes desafíos. Este ámbito de, por ejemplo, de la tecnología es clave porque prácticamente se cirne, ¿no? Sobre la humanidad en grandes peligros, ¿no? Y entre ellos, bueno, se puede considerar una amenaza, ¿no? Seria es el cambio climático. El cambio climático implica una serie de consecuencias, no solamente desde el ámbito, por ejemplo, de la afectación, ¿no? De los factores físicos, sino también desde el ámbito del equilibrio o la conservación de la biodiversidad. Entonces, ese es un poco el elemento que está, en todo caso, amenazado, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, ahí, en definitiva, estos desafíos de la investigación tienen que traducirse en esa capacidad, ¿no? En este caso de supervivencia de la especie humana. Y cuando hablamos de la especie humana, bueno, pues vamos a comprender, ¿no? Que la medicina, que la ingeniería, que el ámbito de la agricultura, que el ámbito de todos los, las ciencias o los campos del conocimiento apuntan, ¿no? A este elemento, como es la supervivencia de la especie humana. Entonces, ese elemento, colegas, acá, viene de todos, bueno, viene representado, ¿no? Por esa situación, justamente, de que una emergencia sanitaria, por ejemplo. Sí, adelante, el colega. Doctor, buenas noches, colega. Buenas noches. Sobre el mismo punto, doctor, si el ser humano es una de las más débiles en la escala zoológica, ¿cuál sería, entonces, el más fuerte? Ok, vamos un poquito a ver, explicando esta parte, el objetivo de esta presentación, ¿no? Entonces, decíamos que la tecnología, colegas, es necesaria porque se juega, ¿no? Un poco esa capacidad que justamente requiere el ser humano para sortear, ¿no? Los desafíos que se vienen con el cambio climático, los desafíos que se vienen con las transgresiones a la biodiversidad, porque si la biodiversidad, por ejemplo, va desertificándose, va erosionándose a la velocidad que lo va haciendo, entonces, la amenaza más fuerte es la capacidad, justamente, de alimentarse, ¿no? En este caso, me refiero a los organismos biológicos y específicamente a la especie humana, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que uno de los más débiles de la escala zoológica es el hombre, nos referimos a que, por ejemplo, los animales, ¿no? Tienen un sistema reproductivo bastante eficiente, ¿ya? Porque, bueno, pues a los pocos minutos, el descendiente de un mamífero está caminando, ¿no? Y no pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con el humano. Entonces, es el humano el que mayor atención requiere para efectos, justamente, de su supervivencia. Y ese es el elemento que mueve, justamente, a la investigación, ¿no? La investigación tiene un objetivo y es, justamente, atender, por ejemplo, aquellas necesidades en el ámbito de la salud que tiene el hombre, ¿no? Hay enfermedades que todavía no tienen cura, ¿no? Ahí tenemos el cáncer, ahí tenemos el ébola, ahí tenemos, bueno, pues enfermedades que en el ámbito molecular todavía no han encontrado solución. Entonces, ese es un poco el escenario que mueve a la investigación, ¿no? El bienestar de la especie humana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son los elementos que se han visto, por ejemplo, frágiles en una emergencia sanitaria, como ha sido, por ejemplo, la incidencia del COVID, ¿no? Entonces, ahí es donde, obviamente, se ha despertado, ¿no? Una situación de interés, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? La alimentación ha sido uno de los elementos claves que ha reflejado, ¿no? Un poco ese escenario de explorar diversidad. La diversidad ha sido uno de los factores que probablemente, pues, ha descuidado, ¿no? El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque, bueno, pues la base alimenticia que justamente tiene se traduce en unos pocos cultivos, ¿no? Entonces, eso coloca en un ámbito de fragilidad, porque, bueno, pues no está aprovechando la diversidad, ¿no? Entonces, son elementos que, obviamente, hacen, ¿no? Un poquito a la urgencia en términos de generar conocimiento, porque uno de los, una de las grandes amenazas es justamente las transgresiones a la biodiversidad. Ahora, colegas, decíamos que estos procesos, como ustedes seguramente van a poder también, vamos a decir, evidenciar, ¿no? Porque sus intervenciones seguramente van a tener la capacidad, ¿no?, de delimitar tiempos, ¿no? Entonces, una de las grandes deficiencias, en todo caso, de este ámbito es que tiene que ser parte de una política, ¿no? La investigación tiene que ser parte de una política en el marco, obviamente, de los países, estos son de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, las, los aportes que puede hacer la academia como actor dentro de lo que viene siendo el sistema de innovación tienen que ver, ¿no?, con horizontes de largo plazo, mediano y largo plazo. Y esa es una característica que también cada uno, ¿no?, lo tiene que contemplar en esa medida, porque la capacidad de generar beneficios de la investigación, pues, tiene que ver con unos 8, 9, 10 años, ¿no? Y una vez fortalecida, fortalecido el sistema de investigación, colegas, es decir, ¿no?, uno puede empezar a divisar los beneficios, ¿no?, los beneficios económicos que surgen justamente de una serie de consideraciones en el marco de ese sistema, como son, por ejemplo, las patentes, los royalties, que, bueno, pues, genera, ¿no?, los procesos de investigación. Otro elemento importante que también tiene que ser considerado en este ámbito es la tendencia que hoy en día tiene la investigación. Muchos de los colegas seguramente están involucrados en algunas áreas, ¿no?, de las ciencias duras, algunos en las ciencias sociales. Sin embargo, un común denominador es justamente la investigación en Z, ¿no? Ustedes advierten ahí un pequeño ejemplo que surge de esta publicación del 2017 de CERBO que refleja el grado de interacción de los investigadores, por ejemplo, en un área tan interesante como es el ámbito de la biología molecular, ¿no? Entonces, ustedes pueden advertir en el esquema como países, investigadores de países desarrollados tienen interacciones, ¿no?, con países que tienen esa denominación de en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, es un elemento que también, ¿no?, lo tenemos que considerar porque se, bueno, pues, se supone, ¿no?, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de capitalizar avances, ¿no? Y eso prácticamente refleja, ¿no?, nuestra capacidad de conectividad, de aprovechar justamente la tecnología de las TICs hoy en día para efectos de generar, por ejemplo, captura de recursos, ¿no? Muchos probablemente de los colegas que van a encarar su investigación están obviamente en esa posibilidad de acceder, ¿no?, a algunos recursos a través de estas capacidades, ¿no?, de interconectarnos con universidades o con institutos de investigación en otras realidades. Entonces, vean ustedes que ese es un elemento prácticamente vigente, ¿no?, en la actualidad. Bueno, el otro ámbito, y esto obviamente depende mucho, ¿no?, del área en el que estén involucrados, ¿no? Colegas en el ámbito de ingeniería, por ejemplo, seguramente, ¿no?, tienen líneas de investigación que tienen que ver con áreas también muy candentes, ¿no?, en términos de lo que refleja el estado de avance del conocimiento. Colegas involucrados en el ámbito de la biología sin duda tienen, ¿no?, al frente los desafíos de, por ejemplo, aspectos de avanzada, ¿no?, en términos de edición genética que reflejan esos desafíos. Entonces, colegas, acá no hay que perder de vista el hecho también de que estos desafíos tienen que ver con un proceso de graduación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los colegas que están en el módulo, es un proceso de graduación a través de la investigación, ¿no? Entonces, ahí también se cifra un desafío, y ese desafío tiene que ver con las publicaciones, ¿no? Entendemos muy bien que en el posgrado existen, ¿no?, algunos desafíos en términos, por ejemplo, de alcanzar una publicación arbitrada por pares, me refiero a aquellas revistas indexadas en escenarios, obviamente, expectables, ¿no? Me refiero a Scopus, Web of Science, bueno, aquellos que tienen visibilidad, ¿no?, en una vitrina también de carácter global. Entonces, es importantísimo mirar, obviamente, en el horizonte esa posibilidad, ¿no?, de tener la capacidad de capturar asesoramiento, recursos que podrían, en todo caso, pues, colocar, ¿no?, en una situación expectable el tema que usted vaya a desarrollar. Otro aspecto importante, colegas, que, bueno, pues, conviene también mencionarlo y destacarlo, es que estos desafíos que justamente desprenden, ¿no?, el efecto de estos factores globales que se ciernen en términos de desafíos para efectos de la generación de conocimiento, tiene que ver, ¿no?, por ejemplo, con el enfoque que justamente se va a emplear, ¿no? Muchos seguramente hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de intervenir de manera interdisciplinaria, muchos probablemente en un ámbito multidisciplinario donde, obviamente, el concurso de nuestra especialidad es importantísimo. Sin embargo, hoy en día estos desafíos, por ejemplo, de degradación del ambiente, la situación de amenaza a la biodiversidad, todo lo que refleja en términos, por ejemplo, de las distintas áreas del cambio climático, coloca, ¿no?, en un ámbito realmente muy desafiante el proceso de generación de conocimiento. Entonces, en ese ámbito, colegas, hoy en día las políticas de ciencia y tecnología que van impulsando los países también tienen una característica importante, ¿no? Y esa característica, colegas, está cifrada, por ejemplo, en términos de un desafío como es la transdisciplinariedad, ¿no? Seguramente ustedes, en el ámbito de su desarrollo juzicular, han debido, ¿no?, tocar en algún momento probablemente este tema, ¿no?, de la transdisciplinariedad. Entonces, fíjense, colegas, ese es otro elemento que también, ¿no?, debería ser considerado, ¿no?, en esta etapa donde ustedes van a plantear, ¿no?, su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, ese es un elemento que también, ¿no?, considero importante porque hoy en día estos desafíos que justamente tenemos tienen que ver, ¿no?, con un desafío en términos de fusión de conocimientos. Eso está básicamente relacionado, ¿no?, a los nuevos paradigmas que también se ciernen, ¿no?, en función de estos desafíos. Bueno, hay algunos indicadores que también tenemos que considerar, ¿no? Nosotros seguramente tenemos en las distintas áreas de conocimiento que refleja un poco el concurso también de nuestras profesiones, desafíos que se ciernen en el ámbito, por ejemplo, país, ¿no? Estos son algunos indicadores que de alguna manera evidencian, ¿no?, la necesidad de avanzar en el ámbito de la investigación, porque, bueno, es indudable que, bueno, pues tenemos desafíos al frente, ¿no?, en términos de mirar, por ejemplo, la investigación como parte de la competencia de un proceso de educación superior, ¿no? Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, algunos indicadores en esa línea, ¿no? Ustedes pueden advertir en este esquema el índice en educación superior, ¿no? Y la posición, obviamente, del país no es, ¿no?, una de las más expectables. En el ámbito del desarrollo tecnológico, lo propio, tenemos posición 110, ¿no? Bueno, en el ámbito de la innovación, lo propio, ¿no?, posición 114, que son elementos que también los tenemos que considerar. Bueno, nosotros tenemos un desempeño en el marco de una institucionalidad y es la universidad. Y una característica, obviamente, del sistema universitario en el plano latinoamericano no es tampoco de los más, ¿no?, vamos a decir, de los más eficientes en términos del desarrollo del conocimiento. Fíjense ustedes, estos datos en realidad desnudan, ¿no?, un poco la situación de las universidades latinoamericanas y este elemento, colegas, se puede advertir, ¿no?, por ejemplo, en este esquema donde se contabilizan, ¿no?, 4,000 universidades, se contabilizan 6,000 instituciones no universitarias y también, ¿no?, 27 millones de matriculados, de los cuales un 50% tiene, ¿no?, pertenencia al sector privado. Y este es el dato en realidad preocupante, ¿no?, solo 4% de aporte al conocimiento a través de los canales convencionales, ¿no?, y ese es probablemente el elemento, ¿no?, que tendríamos que también nosotros analizar, ¿no?, ¿por qué este bajo porcentaje de aporte al conocimiento? Y acá dice canales, a través de canales convencionales. ¿Cuáles son esos canales convencionales? Bueno, pues, son, ¿no?, estas instancias que justamente existen en el plano de los indexadores, ¿no?, la capacidad justamente de socializar los conocimientos a través de estas vitrinas, ¿no? El otro elemento, pues, son el número de patentes, ¿no?, que es el reflejo también de la creatividad, que justamente tiene un aporte también muy importante. Lo cierto es que ahí tenemos 4 a 5 países representativos, ¿no?, y eso tiene que ver, ¿no?, con Brasil, que es el principal, está Argentina, está Chile, Colombia, México, y, bueno, pues, tenemos, ¿no?, una situación prácticamente, realmente, ¿no?, impulsos a través de sus gobiernos que reflejan, ¿no?, algunos índices justamente positivos. En general, lo que se tiene es una baja productividad del conocimiento. Entonces, eso, colegas, tiene que también mover un poquito nuestro escenario, ¿no?, de posibilidades en términos de aportar al conocimiento, ¿no? Y eso se ve reflejado, ¿no?, justamente por algunos, como decíamos, canales convencionales. Ustedes pueden advertir acá, por ejemplo, el hecho de que como país existe, ¿no?, una situación bastante preocupante en términos de las publicaciones. Bueno, acá, un momentito, por favor, voy a solucionar ese problemita. Bueno, acá, un momentito, por favor, voy a solucionar ese problemita. Entonces, colegas, acá, por ejemplo, la estatística indica, ¿no?, que, por ejemplo, en el ámbito de las publicaciones, nuestra realidad, ¿no?, presenta bastantes desafíos, ¿no? Ustedes tienen al frente, por ejemplo, en las publicaciones, ¿no?, que se dan, por ejemplo, en Brasil, ¿ya? Las publicaciones en el ámbito de México, Argentina, ahí tenemos Chile, Colombia, Perú. Y, bueno, pues, si vemos los valores, ¿no?, 47,000, 10,000, etcétera. Y en este ámbito, por ejemplo, de Simago Journal, que es un indexador también muy visible, apenas, ¿no?, se visibiliza 209 publicaciones para el caso o para el país. Entonces, fíjense, colegas, ese es un elemento que ustedes prácticamente lo pueden evidenciar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden acceder a Simago Journal. Y en Simago Journal, acá, ¿no?, podemos verlo por áreas, ¿no? Ustedes seguramente, muchos de los colegas están en el área de ingeniería. En el área de ingeniería lo podemos ver, por ejemplo, a nivel de alguna, por ejemplo, clasificación de alguno de los, por ejemplo, bioingeniería, ¿no? Entonces, lo podemos ver a nivel latinoamericano, lo podemos ver a nivel global. Y si revisamos, por ejemplo, el área de ingeniería en términos de lo que refleja la bioingeniería, ahí vemos, ¿no?, el ranking de los países. Y destaca, por ejemplo, Brasil, México, Argentina, etcétera. Y, bueno, una situación, obviamente, limitada, ¿no?, en términos del número de publicaciones de países, ¿no?, que prácticamente también, ¿no?, reflejan una situación, en todo caso, de vacío, ¿no?, en términos de ese desafío. Entonces, este es un dato que surge cabalmente de ese entorno, que se llama Simago Journal, y ustedes lo pueden revisar, ¿no? Esta es la página, se los comparto a través del chat, ¿no? Entonces, lo pueden visitar y lo pueden verificar. Y, bueno, existen indicadores en los indexadores que básicamente evidencian, ¿no?, esa situación, ¿no? En las distintas áreas se puede ver, por ejemplo, cómo, pues, nuestra capacidad de generación de conocimiento se torna algo limitada, ¿no? Y creo que ese es un elemento a considerar porque se supone que la instancia, que también, ¿no?, tiene un rol importantísimo en términos de lo que es generar conocimiento, es la universidad. Bueno, sin duda tenemos un gran desafío, ¿no?, en términos de promover publicaciones revisadas por pares, ¿no? Y creo que ahí necesitamos motivarnos y creo que este es uno de los módulos que también, ¿no?, tiene que ver justamente con este desafío de generar, bueno, pues, intervenciones que puedan ser objeto de publicación a través de una metodología de doble ciego, ¿no? Una metodología que nos permitiría, pues, acceder, ¿no?, a una vitrina y visibilizar el aporte de la academia, ¿no?, en el ámbito del país. Entonces, colegas, este es uno de los desafíos que seguramente se ciernen, ¿no?, sobre nuestra realidad, porque, bueno, pues, tenemos, ¿no?, necesidad de trascender, ¿no?, en la investigación. Entonces, hoy en día, sobre todo, ¿no?, vemos con mucha expectancia como el nivel de posgrado en las distintas universidades viene desarrollando, ¿no?, actividades y consideramos que tratándose, ¿no?, de un posgrado, la propuesta de investigación que justamente se vaya a realizar tiene que apuntar a estos desafíos, ¿no?, de visibilizar esa investigación en una revista, por ejemplo, que tenga esa posibilidad, ¿no?, de transcurrir una revisión por pares de tal manera que los criterios de objetividad científica también sean verificados, ¿no?, y para ese elemento es importantísimo, ¿no?, considerar cabalmente, pues, nuestros dos, ¿no?, como parte de la universidad. Decía que los grandes desafíos tienen que ver con el cambio climático, ¿no?, problemas de agua, problemas de alimentación, problemas de energía que prácticamente, pues, reflejan, ¿no?, una situación de acción en todos los campos del conocimiento porque eso no simplemente es una afectación a un sector, ¿no?, es prácticamente a todos. Entonces, colegas, seguramente en este desafío conviene también analizar que como país, ¿no?, necesitamos crecer, necesitamos desarrollar y si nosotros tenemos ese desafío, es clave pensar en el rol, ¿no?, de la ciencia a la tecnología porque prácticamente ese es el motor del desarrollo. Entonces, ese es un, también, un elemento de consenso porque, bueno, pues, los economistas, los políticos entienden que prácticamente el desarrollo económico de los países se atribuye, ¿no?, a la ciencia y la tecnología. En realidad, es como la nuestra, existen brechas, ¿no? Sin duda, esas brechas tienen que ver con el recurso humano, tienen que ver con capacidades instaladas, tienen que ver con una serie de elementos como es la disponibilidad de recursos económicos para promover investigación y desarrollo y eso, ese es el elemento, ¿no?, que seguramente también tiene que traducirse en atención porque, bueno, en el marco, por ejemplo, del desempeño de la academia se requiere de recursos, se requiere de asignación de recursos. A nivel, por ejemplo, de posgrado, si el planteamiento, ¿no?, tiene que ver con una intervención que requiere el soporte económico se tiene que priorizar, ¿no?, y creo que eso depende mucho de la capacidad, ¿no?, de comprensión de los líderes en términos también de generar, ¿no?, incentivos, promover creatividad, ¿no?, porque ese es el elemento que nos puede conducir a la innovación. Entonces, entender conceptualmente la innovación es clave, ¿no?, y cuando nosotros proponemos, por ejemplo, una modificación o una mejora en el sistema educativo, no se puede dejar de pensar, ¿no?, en las estructuras que justamente tiene el sistema, ¿no?, es clave apostar, ¿no?, por una educación primaria que justamente promueva, ¿no?, en perspectiva la generación de recursos humanos con capacidad crítica, ¿no?, elementos que seguramente van a permitir, ¿no?, formar recurso humano capaz, ¿no?, de proponer ideas creativas y obviamente, pues, generar, ¿no?, una situación eficiente o generar un escenario para efectos de incorporar, ¿no?, iniciativas que nos conduzcan a identificar innovaciones de proceso, de producto que básicamente se materializarían en recursos para el país, ¿no? Entonces, ese es un escenario que también, ¿no?, es importante analizarlo. Ven ustedes, este es un pequeño ejemplo de innovación e invención, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan, ¿no?, a Steve Jobs, a Steve Wozniak, ¿no?, dos científicos que, bueno, pues, han amalgamado muy bien, ¿no?, sus aptitudes, ¿no? Ambos obviamente tenían competencias muy bien desarrolladas desde el punto de vista científico en el área que los involucra, ¿no?, en este caso la ciencia de la computación y, bueno, ahí tenemos el reflejo de lo que es innovación e invención. Invención, bueno, pues, dar margen, ¿no?, a la creatividad. Es el caso de Steve Wozniak. Steve Wozniak lo que pretendía era tener su computadora. Su objetivo máximo era tener su computadora, ¿no? En cambio, Steve Jobs, bueno, pues, más allá, ¿no?, de contar con la computadora, con el componente, con la invención, él apostaba, ¿no? Era un visionario que miraba más allá, ¿no?, y miraba la globalidad, miraba esa necesidad que tenía el ámbito global de, por ejemplo, democratizar el uso, ¿no?, de Apple. Entonces, vean ustedes que la innovación incorpora un componente de mercado, ¿no? Entonces, un componente que básicamente hace que los países puedan, en todo caso, pues, mejorar, ¿no?, su situación a través de los ingresos, ¿no? Y eso se refleja, obviamente, en esa intervención, ¿no?, de esos dos científicos. Entonces, colegas, los países, ¿no?, las compañías, por ejemplo, que tienen esa condición de liderazgo han entendido a cabalidad, ¿no?, la importancia de la investigación y el desarrollo, y es más, ¿no?, tienen departamentos o estructuras sólidas en términos de sus empresas y muy bien privilegiadas para el ámbito, ¿no?, de la investigación y el desarrollo, y es más, ¿no?, un porcentaje sustancial de sus ingresos justamente va a parar, ¿no?, a esos emprendimientos. Entonces, de tal manera que, pues, la creatividad sea una inversión, en todo caso, recurrente, ¿no?, y ese es un poco el escenario en el que se tiene, en el que se desempeña, ¿no?, y ahí podemos advertir, ¿no?, por ejemplo, hay una organización internacional que mantiene información muy interesante con relación a estos indicadores de innovación, de creatividad que justamente se desarrolla en el marco de los países, me refiero a la OSD, y que, bueno, pues, también, ¿no?, asesora, en todo caso, a algunos países en ese marco, ¿no?, ustedes, por ejemplo, podrían ingresar a la OSD, ahí, en, esta es la página de la OSD, se los comparto para que ustedes puedan mirar los índices de innovación y entender, ¿no?, que, básicamente, los desafíos incorporan, escenarios interesantes, ¿no?, en términos, por ejemplo, de los países que tienen pertenencia, ¿no?, a esta organización económica de cooperación, ¿no?, para el desarrollo. Bueno, colegas, entonces, esos elementos hoy en día también, ¿no?, nos llevan un poquito a revisar, ¿no?, cómo es que ha evolucionado, cómo es que se ha ido dando, ¿no?, estas iniciativas en torno a lo que significa, por ejemplo, el desarrollo, ¿no?, de los países en torno a los modelos de innovación. Entonces, en esta tabla ustedes advierten esa cronología, ¿no?, se puede advertir, por ejemplo, que los países en este periodo de los cincuentas y los sesentas han impulsado, ¿no?, un modelo que se denomina empuje tecnológico. Las características obviamente tienen que ver, ¿no?, con un proceso secuencial, lineal, simple, énfasis en investigación y desarrollo y, bueno, un mercado que cumplió un rol receptor justamente de los frutos de la investigación y desarrollo. en los años setentas, colegas, el mercado jala, ¿no?, ese ha sido el modelo, ¿ya?, y ahí tenemos el énfasis, ¿no?, proceso secuencial, lineal, énfasis en el marketing, ¿ya?, entonces, el mercado es la fuente para dirigir la investigación y el desarrollo. En los ochentas, existe un modelo que se conoce como el modelo de acoplamiento, ¿ya?, entonces, el énfasis, la integración, ¿no?, de la investigación y el desarrollo y el marketing. En los ochentas y los noventas, un modelo interactivo, ¿no?, combinar, combinaciones de lo que es empujar y jalar, en este caso, de la investigación y también del marketing, ¿no?, y, bueno, en los años posteriores, al 2000, vivimos un modelo de investigación que se denomina ENZED, un modelo ENZED. El énfasis es la acumulación del conocimiento y, bueno, pues, los vínculos externos, ¿no?, como destacábamos hace un momento, ¿no?, la investigación ENZED. Vean, colegas, cómo en el ámbito de los países, las institucionalidades académicas, los institutos de investigación en las distintas ramas, han ido, ¿no?, creciendo en capacidades instaladas, porque este periodo de los 60 se coincide cabalmente con ese empuje que otorgan los países, los gobiernos, a sus institucionalidades, ¿no?, por ejemplo, un fortalecimiento del sistema universitario, ¿no?, con, obviamente, capacidad de atender la investigación, la extensión y, obviamente, la formación de recursos humanos. Y en los 70s, obviamente, el despliegue ya de esas capacidades, ¿no?, porque aquí las capacidades ya estaban instaladas, entonces, tenemos una respuesta, un rol reactivo que justamente cumplen las instancias de investigación. Y, bueno, los 80s, los 90s y los años posteriores reflejan esa fortaleza en términos justamente de las institucionalidades con competencias en este ámbito. Colegas, este es un tema también emergente y considero que es importantísimo que nosotros en el marco de un desafío del planteamiento de nuestro problema de investigación podamos considerar, ¿no?, porque, bueno, asumo que acá tenemos la capacidad, ¿no?, de combinar competencias, la capacidad de combinar esfuerzos y se puede dar, ¿no?, en el plano, por ejemplo, de comprender los desafíos que hoy en día, pues, encaramos, ¿no?, como humanidad, ¿no?, y se trata de un nuevo enfoque de innovación y concretamente, colegas, este es uno de los temas que hoy en día es objeto de atención de los países y concretamente esto me estoy refiriendo a los ministerios, ¿no?, de ciencia y tecnología. Entonces, las políticas de ciencia y tecnología en estos países que justamente han entendido la importancia de la sociedad del conocimiento trasciende a través de nuevos paradigmas, ¿no?, y ese nuevo paradigma, por ejemplo, considera la transdisciplinariedad, considera, por ejemplo, un concepto nuevo, la innovación holística. En realidad, las publicaciones sobre innovación holística tienen una evolución muy interesante en los últimos años, ¿no?, y de hecho hay un esquemita que justamente refleja esa interacción. Esta es una de las publicaciones muy, vamos a decir, seminales y esta publicación del 2018 cabalmente nos refleja una serie de consideraciones en términos de lo que refleja la innovación holística, ¿no? Entonces, destaca, por ejemplo, las ventajas de la filosofía oriental, tiene que ver con concebir, ¿no?, una innovación total, colaborativa y, bueno, impulsada, ¿no?, por una visión estratégica en una era de innovación estratégica que apunta a, bueno, pues, a una ventaja, ¿no?, sostenible y competitiva. ¿Cuáles son los elementos centrales de este nuevo paradigma de la innovación? La innovación total, la innovación abierta, la innovación colaborativa y impulsada, ¿no?, por una visión estratégica. ¿Cuál es esa visión estratégica? Este es un esquemita arrancado cabalmente de ese texto y, como ustedes pueden advertir, esa visión estratégica, colegas, tiene que ver, ¿no?, con amalgamar una visión oriental, ¿ya?, y una visión occidental. Acá está la filosofía oriental y la filosofía occidental, ¿no?, liderada por algunos países asiáticos y también occidentales, y tiene que ver justamente con considerar una interacción de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, vean ustedes, colegas, cómo este paradigma de la innovación holística tiene un viraje, pero muy interesante en términos de la complementariedad, en términos de la fusión de conocimientos. Ahí tenemos las ciencias naturales representadas por la ingeniería, la tecnología, la ciencia, y, bueno, en una interacción de complementariedad, de colaboración con las ciencias humanas, artes, marketing, etcétera. Entonces, el rol de las universidades, el rol de los institutos de investigación, tanto públicos y privados, bueno, pues, de línea, ¿no?, en función de una interacción y un rol, ¿no?, de soporte y el rol, por ejemplo, que juegan los gobiernos en términos de desregulación, también, ¿no?, sufre cambios en el marco de un desafío, ¿no?, de impulsar esta innovación holística, porque, bueno, pues, comprender justamente los desafíos que se tienen en el presente hace, ¿no?, que justamente se tenga que pensar o repensar nuevas estrategias y una de ellas , cabalmente, que orienta las políticas de ciencia y tecnología de los países que están prácticamente en pos de establecer nuevas políticas, tiene que ver, ¿no?, con la innovación holística. Bueno, ese es un poco el escenario que quería compartir en primera instancia antes de entrar en materia, porque consideramos, ¿no?, que son elementos que tenemos que también analizarlos. Bueno, desde nuestra intervención es crucial tener una comprensión, ¿no?, en el plano, en los escenarios o los desafíos en el ámbito de la generación de conocimiento en el ámbito local, en el ámbito regional, en el ámbito país y también en el ámbito global, ¿no?, porque, bueno, pues hoy en día tenemos los vectores que nos permiten también generar interacción ya en el plano, por ejemplo, de una investigación en Z, ¿no?, que seguramente puede ser, pues, un elemento que también, ¿no?, refleje una situación de interacción, una situación de encarar líneas de investigación que prácticamente pueden ser, ¿no?, cruciales de atender, ¿no?, en términos de lo que representa un objetivo común, si es que tenemos la oportunidad, ¿no?, de tocar, por ejemplo, algunas puertas de algunos institutos o universidades que permitirían un intercambio en el ámbito de el fortalecimiento, ¿no?, de nuestra capacidad de generación de conocimiento. Bueno, esa es un poco esta primera parte y, bueno, creo que tenemos ahí una pregunta. Adelante. Sí, doctor, había tocado el punto de que de los ministerios, las investigaciones a nivel nacional, entonces, yo tengo un vacío, quisiera que me saque de la duda, supongo que se está refiriendo al Ministerio de Educación, ¿no?, entonces, este, la pregunta es ¿con qué, con qué programa habilita la innovación de la investigación para los profesionales? Desearía saber con qué programa se habilita, por favor, doctor. No le, bueno, a ver, no le estoy comprendiendo muy bien, tal vez si me puede un poquito ampliar su, su pregunta. Deseo saber con qué programa habilita el Ministerio para la Innovación de Investigación a los Profesionales en Bolivia. Programa, bueno, a ver, lo que en realidad tenemos todos los países y nosotros lo tenemos es un sistema ¿no?, de innovación. en el ámbito del desarrollo el enfoque es sistémico, ¿no? Entonces, en ese enfoque sistémico, colegas, se tiene, ¿no?, una serie de organizaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación requerimos, ¿no?, de una instancia que prácticamente pueda impulsar este desafío, ¿no? Y es justamente lo que mencionaba el colega, ¿no?, un ministerio de educación donde obviamente se tenga, ¿no?, una situación en todo caso alguna dirección o algún viceministerio que impulse esto. Sin embargo, ustedes seguramente han podido advertir, ¿no?, hemos tenido un viceministerio de ciencia y tecnología muy fugaz, ¿no?, ha tenido un actuar en cierto periodo pero ha sido muy corto, ¿ya?, y luego se ha traducido o se ha reducido a una dirección de ciencia y tecnología. Pero con algunas dificultades justamente en este ámbito porque concretamente si bien nosotros tenemos instrumentos, si tenemos marcos normativos, son en función obviamente simplemente de ese nivel, ¿no?, marcos normativos pero sin el soporte económico correspondiente para su implementación. sí, adelante, colega. Doctor, ¿desearía saber en qué páginas o en qué páginas para poder ingresar? No sé si nos pedía ilustrar al respecto. Doctor, por favor. Ya, mire, lo que nosotros tenemos es, entiendo yo, una dirección de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, esa dirección está, ¿no? Ahí podemos advertir, ¿no? Dirección general de tecnologías de, bueno, aquí en Bolivia, Ministerio de Educación, ¿no? Ahí está, cabalmente ustedes lo pueden visitar. Dice dirección de ciencia general de tecnologías de ciencia y tecnología. Bueno, creo que ustedes pueden advertir las características, ¿no? Que justamente tiene esta instancia. Entonces, si ustedes van revisando, seguramente, ¿no? Tenemos también ahí algunos documentos, tenemos algunas directrices en términos de lo que se presenta este desafío de la ciencia y tecnología en el país. Pero, como ustedes comprenderán, en realidad algo que está, ¿no? Dejando un poquito vacío es el factor de implementación, el factor de articulación. Porque, colegas, nosotros, en el marco, por ejemplo, de un sistema de innovación, requerimos el actuar de los reguladores y requerimos el actuar de las instancias que cumplen una función de soporte. La universidad, colegas, es una instancia que cumple un rol, por ejemplo, de soporte. ¿Por qué? Porque es la instancia que tiene la competencia de generar conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene un mandato de ese índole. Entonces, tiene que generar, bueno, tiene que formar recurso humano, tiene que hacer investigación para generar conocimiento que sea útil a la sociedad y, además, tiene que ejercitar un rol importante de educación no formal a través de la extensión. Entonces, estos están cifrados en las declaraciones de su misión, de su visión. Entonces, colegas, para que la universidad esté alineada en el ámbito de su competencia a un rol justamente muy bien identificado, se requiere articulación. Entonces, la articulación tiene que venir justamente desde el estado central. Así sucede en los países, ¿no? En los países tenemos los sistemas de innovación que tienen al interior, los sistemas de investigación, los sistemas de asistencia técnica, los sistemas de comunicación que justamente obedecen a la articulación de una instancia del sector público, porque obviamente existen desafíos que justamente se mueven en función al erario público, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario en el que se mueve un sistema de innovación, ¿no? que al interior, que en su interior cuenta con un sistema de investigación en las distintas áreas y, bueno, esos sistemas de investigación obviamente tienen actores, ¿no? Y esos actores pues tienen que estar articulados a la política de estado. Ante la debilidad y ante la ausencia en todo caso del ente competencial, entonces ocurre un poco un escenario que si bien existen actores, pero el escenario de la articulación está ausente, ¿no? Como ocurre en la actualidad, ¿no? Ahí no tenemos, por ejemplo, reuniones del sistema universitario involucrando, ¿no? Por ejemplo, políticas de investigación acorde a la vocación que tienen, por ejemplo, la ubicación de las universidades, ¿no? Y no vemos, por ejemplo, una articulación en función de qué hacemos, por ejemplo, con respecto a los recursos naturales. Escuchamos hablar, ¿no? Desafíos tan importantes como es, por ejemplo, el litio o vemos, escuchamos hablar sobre la situación de la minería o escuchamos hablar, por ejemplo, sobre los recursos genéticos y no tenemos, ¿no? Una situación, por ejemplo, de analizar en conjunto cuál va a ser, ¿no? Nuestro accionar, cuál va a ser las líneas de investigación que van a justamente, pues, emprender las universidades. Entonces, colegas, sí hay debilidad, en el marco organizacional de nuestro sistema y eso tiene que ver también mucho, ¿no? Con la visión que impulsen los líderes, ¿no? Acá, obviamente, se puede ver, ¿no? Una página donde básicamente se ve alguna mención a una dirección general de tecnologías de ciencia y tecnología que depende del Ministerio de Educación, pero bueno, pues, ahí la información es muy limitada, ¿no? Y eso refleja, obviamente, un vacío, ¿no? Un vacío de atención a un elemento clave como es proceso de generación de conocimiento que en el ámbito del conducto que vaya a seguir tendría que traducirse, ¿no? En una innovación y la innovación, colegas, es el elemento que necesitamos desarrollar porque ese es el componente que nos permitiría acceder, ¿no? a el ingreso de los recursos, ¿no? Entonces, vean que hay una serie de desafíos y comprender esos desafíos, colegas, es súper importante porque se supone que nosotros al estar formando parte de una instancia académica como es la universidad, donde tenemos una oportunidad de aportar al conocimiento para efectos de un proceso de graduación, tendríamos que tener el contexto, ¿no? de una intervención que cuyo granito de arena haga la diferencia en términos justamente de estos desafíos que tenemos a nivel país, ¿no? Entonces, de eso se trata, de eso se trata de la presentación, ¿no? De despertarse interés, de entender el sistema, de comprender los índices que caracterizan al país porque estos desafíos, colegas, tienen que ser enfrentados en el marco de un sistema y en el marco de un sistema en la instancia a la que pertenecemos tienen un rol, ¿no? Y su rol justamente es uno de sus roles es justamente, pues, generar conocimiento, ¿no? No sé si eso responde a su inquietud, colega. Doctor, siempre con mucho respeto, no estoy de acuerdo con lo que usted ha mencionado, dado que a las universidades sí se aporta con tesis de grado, trabajos dirigidos, maestrías, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esto no se publica a nivel nacional, tomando en cuenta que cada universidad tiene su autonomía y en base a ello se publica solamente en sus páginas autorizadas. en tal sentido si esto fuera abierto en nuestro país tal vez y quizás el querer de cada un compatriota estaríamos mucho más adelantados. Eso quisiera ver como un aporte en su materia, estimado doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches doctor. Buenas noches. Sí, adelante. Me queda la duda de cómo puede la innovación holística contribuir a la creación de conocimiento cuando hablamos de investigaciones doctorales. Excelente. Bueno, como hemos advertido colegas, acá por ejemplo, la pregunta del colega es muy importante, ¿no? Estamos hablando de un componente que están adoptando, ¿no? Las políticas de ciencia y tecnología de países que han entendido la importancia de la generación de conocimiento porque, bueno, es la sociedad que justamente tiene su desempeño, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como países asiáticos han entendido a cabalidad, ¿no? Este ámbito justamente de la innovación holística y han reestructurado sus sistemas educativos y están reestructurando justamente sus procesos de investigación. ¿Esto qué implica, colegas? Implica que, por ejemplo, desafíos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de las distintas áreas del conocimiento tienen que ver, ¿no? No solamente con el enfoque meramente técnico, ¿no? Meramente ciencia natural o meramente ingeniería. Tiene que ver con una complementariedad, con una acción o interacción colaborativa, por ejemplo, con las ciencias sociales. Las competencias de estos dos grandes escenarios pueden ser muy eficientes en términos, por ejemplo, de encarar, ¿no? Algunas líneas de investigación que puedan, por ejemplo, atender problemas grandes, ¿no? ¿En qué tipo de actividades, en qué tipo de desafíos se está observando esta interacción? Por ejemplo, toda esta situación de la contaminación ambiental que se quiere la mirada, por ejemplo, de un biólogo en el ámbito de la biología molecular, un nanotecnólogo. Pero bueno, se trata de mirar, ¿no? Procesos de degradación, por ejemplo, de contaminantes que pueden ser, ¿no? Manejados desde el ámbito biológico. Entonces, un nanobiotecnólogo puede ser un profesional con un concurso importante en un programa de investigación justamente medioambiental donde el accionar, por ejemplo, de el cientista social, el accionar, por ejemplo, de un experto en computación porque se trabaja con metadatos, se trabaja con una serie de desafíos en el marco, obviamente, de esa línea de investigación puedan ser efectivos. Entonces, trata de combinar capacidades a través de la transdisciplinariedad para efectos de desafíos grandes, ¿no? Como es este escenario del cambio climático, como es este desafío de la biodiversidad, como es este desafío de la contaminación ambiental. Entonces, son ese tipo de desafíos que justamente se pueden dar. Ahora bien, en el plano local, por ejemplo, o en el plano local, ¿cómo podríamos aplicar un enfoque de transdisciplinariedad en el marco de una innovación holística? Las áreas que conforman, por ejemplo, la universidad son diversas, ¿no? Hay médicos, hay sociólogos, hay ingenieros, hay informáticos. Entonces, este enfoque, esta innovación holística, se quiere justamente de un enfoque de función de conocimientos. Como, por ejemplo, podríamos explotar un recurso natural, ¿no? Doy el caso, por ejemplo, de un recurso con potencial para efectos de, por ejemplo, el sector alimentario, pero no solamente el sector alimentario, sino también el sector de salud. Y nuestro país, colegas, en ese ámbito es rico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un país calificado como megadiverso, ¿no? Y la verificación de esa megadiversidad tiene que ver, ¿no? con la ubicación en la zona tropical que tiene abrigos naturales que han permitido, por ejemplo, la co-evolución, ¿no? De algunas especies. Especies que para el mundo externo todavía todavía son desconocidos. Y en el mundo interno, en el ámbito interno, no hemos tenido la capacidad cabalmente de explorar ese potencial. Entonces, desde el punto de vista alimenticio, un subro, por ejemplo, con potencial viene siendo esos recursos fitogenéticos que tiene el país, ¿no? Que se quiere la mirada de un médico, que se quiere la mirada de un biólogo, que se quiere la mirada de un microbiólogo, que se quiere la mirada de un bioquímico, que se quiere la mirada de un agrónomo para efectos justamente de identificar, ¿no? El potencial que justamente puedes representar eso para el ámbito de la seguridad alimentaria, pero no solamente la seguridad alimentaria, sino también para el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimientos, ¿no? Están latentes, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, si algún colega comprende esa interacción en el ámbito de esta innovación holística, podría ser una intervención pero muy efectiva. Y creo que ahí, ¿no? Tendríamos incluso la posibilidad de trascender y de colocar en una situación expectable, ¿no? De aparecer justamente en la foto, ¿no? En este caso de la aporte al conocimiento, ¿no? Entonces, esos elementos podrían un poco ser explorados, ¿no? Y creo que ahí tenemos un margen de movimiento porque, bueno, pues las intervenciones en este ámbito, como hemos también destacado, tienen que ver, ¿no? Con investigaciones en Zed. Entonces, es cuestión un poquito de mirar en perspectiva cómo podríamos, por ejemplo, interaccionar, ¿no? Con otros investigadores que tienen objetivos o tienen intereses justamente comunes, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser muy, muy atractivo para un país que tenga un programa de productos no tradicionales. Y, bueno, ese es un escenario que seguramente atraería, ¿no? Asesoramiento técnico, quién sabe, recursos. Y, bueno, son propuestas que se pueden dar, ¿no? A este nivel, ¿no? A nivel de una investigación de corto plazo que significa hacer un aporte al conocimiento pero un escenario bastante específico, Es un granito de arena en ese mundo del cuerpo del conocimiento al cual justamente podría direccionarse. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Sobre el mismo punto, doctor, comprendo lo que usted manifiesta, pero algo que no me queda muy claro y tal vez no sé ver la opinión que usted tiene al respecto es sobre los entes aglutinadores en este sentido, ¿no? Porque los programas de maestría postgrado no están orientados justamente a eso. A ver, los que estamos haciendo las tesis o los que vamos a hacer la tesis o tal vez elaborar la tesis doctoral, imagino que es un esfuerzo más propio que conjunto. Exacto. Entonces, la visión holística y demás queda solamente en teoría. Y más aún, si estos programas no toman justamente ese tipo de visión o ese tipo de enfoque y lo aplican en los mismos programas que tienen. Sí, bueno, a ver, por favor, sus micrófonos, colegas, si podrían controlar su micrófono. ¿No? Bueno, sí, ¿no? Hay una serie también de desafíos que seguramente se ciernen, ¿no? En función de este, de esta, de esta actividad, ¿no? como es la graduación a través de el aporte al conocimiento, Concretamente la tesis en este caso doctoral. Considero, ¿no? Que es un elemento que requiere también un poquito el análisis correspondiente, ¿no? Y sobre todo tener esa posibilidad también que a través de la institucionalidad que nos cobija, tener la posibilidad de estructurar, ¿no? Una iniciativa que pueda obviamente beneficiar, ¿no? A los, a los interesados. Porque, bueno, esta situación de, por ejemplo, capturar atención a través de proyectos de investigación, me refiero a actores que constituyen o se constituyen autoridades en una determinada temática, es posible, ¿no? Entonces, sí es posible capturar recursos porque están, pues, elementos de interés común, ¿no? Los que están justamente en juego o interacción. Entonces, sí, la parte que usted tiene razón es que debería gestarse, ¿no? Este tipo de iniciativas de tal manera que se pueda también facilitar, ¿no? La estructuración de líneas de investigación que los cursantes podrían abrazar, pero se quiere, ¿no? Un poco también el paraguas institucional y ahí es donde probablemente a través de la coordinación se podría, ¿no? En todo caso, también tomar la iniciativa. Considero que ese es un elemento posible porque, bueno, pues, la captura, por ejemplo, de recursos para algunas iniciativas de investigación surgen, ¿no? A través justamente de comunicación introductoria, de tal manera que mostramos nuestro interés en investigación y a través de esa vía podemos también, ¿no? Tener la facilidad de capitalizar algunos elementos, en todo caso, al asesoramiento, podemos tener la capacidad incluso de análisis de algunos aspectos que probablemente requieran, ¿no? un poco la situación de la inversión económica, etcétera. Entonces, sí, es un escenario que hay que trabajarlo, evidente, sin embargo, es posible, ¿no? También generar esa iniciativa a través de la institucionalidad y que creo que sería un elemento que posibilitaría, ¿no? Una situación también de fortaleza para efectos de los cursantes porque, bueno, ese es un elemento, que está en vigencia. Hoy en día la investigación es a ese nivel, ¿no? Y eso no es teoría, eso es una realidad, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene el país en términos de algunas posibilidades de recursos naturales es uno de los atractivos que también podría un poco generar, ¿no? Una situación de atención de tal manera que se puede encarar esto. Es una actividad que básicamente incluso ya en el plano por ejemplo de su atención desde el punto de vista ya del sacrificio personal tendría que mirar algunas situaciones probablemente pues desde el punto de vista también, ¿no? De fundamentar bien la pertinencia del estudio porque, bueno, seguramente ambicionamos a una publicación que es uno de los objetivos que tiene el posgrado. Entonces, creo que ese es un elemento que también podría aportar en esa línea. Doctor, lo último, con usted, en base a las respuestas que usted me brinda o que nos brinda, me gustaría contar entonces, ¿cómo podríamos fomentar esa cultura de aprendizaje continuo y adaptabilidad en nuestras organizaciones justamente para poder apoyar a lo que es innovación holística? Bueno, yo creo que es importante esa capacidad de organizarnos, ¿no? Muchos seguramente tienen un rol dentro de la universidad, ¿no? Probablemente hay algunos docentes o algunos colegas que tal vez pertenecen a un instituto de investigación. Bueno, por estar involucrados en el posgrado, asumo, ¿no? Que el interés también es justamente el área, ¿no? En este caso de investigación. Y creo que es importantísimo por ejemplo pensar, ¿no? En una organización en función a líneas de investigación, ¿no? Que es el elemento que en definitiva podría un poco aglutinar esfuerzos en términos por ejemplo de la intervención de distintas disciplinas de tal manera que se pueda, ¿no? Un poco gestar, por ejemplo, líneas de investigación que puedan de alguna manera orientar, la aplicación de los elementos que hoy en día están entrando en vigencia. Esta situación de, por ejemplo, de la innovación holística es un elemento que prácticamente viene siendo, ¿no? Un poco de atención de los países porque, bueno, pues como ustedes comprenderán, esta emergencia sanitaria ha detonado esas acciones, ¿no? no es que vivimos en tiempos como si todo fuera normal, ¿no? Definitivamente hay estrategias que están adoptando los países y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con tomar una situación, una actitud de prevención, ¿no? Entonces creo que ahí en definitiva también, Se puede socializar estos desafíos con escenarios obviamente de toma de decisiones de tal manera que esa asociatividad pueda, ¿no? Empezar a gestarse, ¿no? En términos ya efectivos, en términos operativos. Pienso que es posible, ¿no? Pero obviamente requiere, ¿no? El impulso de los actores y principalmente, ¿no? De aquellos que toman decisiones en función a la asignación de recursos porque ese es el elemento clave, ¿no? Que da pie a toda actividad. Ok, colegas, entonces vamos un poco ahora sí, estamos creo que ya la mayoría el desafío planteado, colegas, es cabalmente la estructuración, ¿no? De el perfil de tesis doctoral. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, nuestro avance básicamente tiene que ver, ¿no? Con considerar este esquema del perfil de tesis doctoral. Entonces, concretamente el encargo es tener, ¿no? El punteo de cada uno de los acápites que considera este esquema de perfil doctoral, tesis doctoral, de tal manera que este sea un insumo, ¿no? Para efectos justamente de un siguiente módulo donde obviamente se le dé el cuerpo necesario, ¿no? Entonces, colegas, acá en estas dos semanas tenemos obviamente un desafío, ¿no? Y es cabalmente estructurar el perfil de tesis doctoral y este es, ¿no? El marco de referencia que tenemos que desarrollar, ¿ya? Bueno, como ustedes advertirán, uno de los elementos, o el primer paso cabalmente tiene que ver, ¿no? Con el problema de investigación. Y ustedes ven acá traducido ese elemento, ¿no? En términos ya de lo que refleja el paso a paso. Entonces, colegas, este es un primer aspecto, ¿no? Y ahí seguramente ustedes han encontrado una pregunta en términos del formulario que hemos compartido que cabalmente refleja, ¿no? Una cuestionante que dice ¿cuál es el tema de investigación? Muchos de los colegas seguramente ya han transcurrido, ¿no? Por esta etapa del problema de investigación y eso es fundamental, ¿no? Porque, bueno, esto tiene que ser muy bien pensado. La idea es que, bueno, este desafío requiere tiempo, ¿no? Entonces, asumo que han debido, ¿no? Tener también alguna dedicación de tiempo para efectos de un poco analizar, ¿no? El problema de investigación en el marco de las distintas disciplinas que justamente tienen los colegas en el módulo y, bueno, pues ese es el elemento que hoy también un poquito vamos a revisar, ¿no? Entonces, y la siguiente semana, perdón, la siguiente clase veríamos ya algunos detalles para efectos ya de ir consolidando la primera parte, Que sería prácticamente el escenario de los elementos propositivos que nos llevarían justamente a la definición de la temática. Y posteriormente, pues, un elemento importante va a ser, ¿no? Considerar algunos aspectos relacionados al marco metodológico, bueno, con algunos detalles, ¿no? del marco ya filosófico, etcétera. Y en el ínterim, lo importante, lo transversal va a ser la situación de revisar el estado del arte, el marco teórico, que interviene en cada uno de los componentes que ustedes están en este caso observando, ¿no? Entonces, colegas, ese es un poco el desafío y la idea también es retroalimentar, ¿no? Entonces, en el marco de esa retroalimentación nosotros vamos a ir, obviamente, también, ¿no? Interviniendo en términos de la construcción que ustedes vayan a realizar y, de hecho, vamos a tener un poco el desarrollo de este esquema en tres partes, ¿no? Entonces, la primera parte es justamente el planteamiento del problema. De esa parte del planteamiento del problema surge una primera actividad, ¿no? Una primera tarea. La segunda parte, obviamente, tiene que ver, ¿no? Con el desarrollo del marco teórico sobre su temática de tal manera que eso fortalezca, ¿no? Su planteamiento y la tercera, ¿no? Va a ser el marco metodológico que serían los tres elementos que vamos a desarrollar, ¿no? En el transcurso de estas dos semanas. Entonces, ese es un poco el ámbito en el que nos vamos a mover y como ustedes comprenderán hay uno, ¿no? Que realmente amerita acción inmediata y es justamente la identificación, ¿no? El planteamiento del problema que es el elemento que seguramente también, ¿no? Nos va a ocupar esta y la siguiente clase. Entonces, colegas, ese es el desafío que tenemos en estas dos semanas. Tenemos que estructurar un punteo para este esquema de tal manera que ese, como les mencionaba, ¿no? Sea un insumo para una siguiente etapa donde seguramente, Va a venir un poco la situación de el cuerpo prácticamente del documento. Bueno, ese es el aspecto que quería enfatizar. No sé si hay alguna dificultad o alguna pregunta al respecto antes de empezar. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. Si bien hemos visto esta parte, digamos, conceptual en los diferentes módulos anteriores, algo que no termino de diferenciar es justamente lo que viene a ser entre la estructura, pero más que la estructura, el nivel de profundidad en que se abarca una tesis doctoral, porque muchas ideas se las plantea, pero, por ejemplo, yo tenía o pensaba hacer un trabajo relacionado con minería de texto, pero también me comentan que el nivel no da para un trabajo doctoral. Entonces, no sé si en una parte inicial tal vez podríamos tocar este punto y poder identificar ese nivel de profundidad que deberían tener nuestros temas para que justamente sean considerados como un trabajo de tipo doctoral y no como uno de maestría, por ejemplo, o incluso llegar a una tesis de pregrado. Sí, justamente el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con ese análisis. Bueno, es importante tener presente por ejemplo el planteamiento que tiene que tener una tesis doctoral, como usted menciona, tiene que ver con los aspectos filosóficos. En el ámbito, por ejemplo, del pregrado, la atención que tenemos para efectos de la tesis es general y con despliegue de herramientas que probablemente son los estrictamente necesarios. Entonces, el apego al rigor científico de alguna manera es, vamos a decir, uno de los aspectos que muestra debilidad porque, bueno, el pregrado ambiciona un poco a el cómo, ¿no? Entonces, uno abraza la maestría y en la maestría sigue una especialidad, ¿no? Pero metodológicamente sigue con un enfoque justamente de explicar el cómo, ¿ya? y, bueno, en el ámbito, por ejemplo, del desafío en una intervención doctoral es justamente tener la capacidad de explicar el por qué, ¿ya? Entonces, creo que en ese ámbito revisar, por ejemplo, estas consideraciones del problema de investigación son fundamentales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que un poquito proyectar, ¿no? El nivel de intervención y el tipo justamente de problema de investigación que vamos a identificar, ¿no? Seguramente en el ámbito de las áreas específicas que cuentan los colegas existen, ¿no? Desafíos que ameritan, por ejemplo, una intervención a ese nivel. Obviamente que hay una serie de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, si nos planteamos una situación en el marco obviamente filosófico de explicar en el contexto del porqué implica, ¿no? Una serie de despliegue, por ejemplo, de capacidades que requieren seguramente verificaciones en el ámbito, por ejemplo, si son biólogos en el ámbito molecular, ¿no? O si son ingenieros probablemente en el ámbito de una programación minuciosa, ¿no? Del control justamente de los factores o las variables. Entonces, esos son algunos aspectos que también, ¿no? Los vamos a un poquito reflejar, pero es importante en todo caso tener consideración del alcance que justamente tiene que tener una test doctoral como lo manifiesta el colega y eso es un poco entrar, ¿no? En ese escenario de explicar por qué, ¿no? Entonces, ahí justamente viene la denominación de el grado de doctor, ¿no? Porque el grado de doctor implica cabalmente doctor en filosofía, ya, philosophy doctor, ¿no? Significa el acrónimo de PhD y por lo tanto ese filosofar tiene que ver, ¿no? Con esa capacidad justamente de comprender las variables, la interacción de esas variables en pos, obviamente, de explicar ese escenario, bueno, esa pregunta, ¿no? Responder a esa pregunta del por qué. Entonces, esos elementos, colegas, obviamente los vamos a también tocar en el, ya en la propuesta que ustedes vayan trabajando y hacer notar, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de un elemento que ambiciona ese nivel de respuesta, porque no olvidemos que la pregunta de investigación es el que va a delinear justamente ese tipo de acciones operativas, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nos toca también desarrollar y como usted comprenderá, colega, en el ámbito de la intervención de investigación para efectos de una tesis doctoral, se ambiciona, ¿no? Que el cumplimiento sea estricto, ¿no? Me refiero a los elementos de objetividad científica que tienen que ver, ¿no? Con todos aquellos detalles justamente de identificar el objeto o el sujeto de estudio, por ejemplo, una situación impecable en términos de la teoría de muestreo, un apego, ¿no? A todos aquellos elementos que tienen justamente el desafío de mirar la verdad a través de la investigación, muchos seguramente van a abrazar un enfoque mixto o abrazar un enfoque estrictamente, por ejemplo, cuantitativo, etcétera, y tiene que ver, ¿no? Una concatenación de elementos que demuestren, ¿no? Esa capacidad justamente del manejo de aquellos componentes que hacen, ¿no? Al rigor científico, ¿ya? Obviamente es importantísimo que vayamos considerando en cada etapa la capacidad, ¿no? De generalizar la capacidad de reproducibilidad de nuestro estudio, porque ese es un poco el elemento que también va a determinar el ámbito, ¿no? El grado, en este caso, de profundidad con el que tenemos que desarrollar la investigación. Entonces, tratándose de acá de un proyecto, es importante considerar los diferentes acápites que están señalados y esto hace obviamente a un contenido estándar, ¿no? Donde tenemos elementos, por ejemplo, en el plano ya de concebir nuestro tema de investigación y, bueno, pues plantear, ¿no? Objetivamente aquellas preguntas que van a permitir el despliegue, ¿no? De todo el marco metodológico y ese marco metodológico tiene que ser impecable en términos del apego, ¿no? al rigor científico de tal manera que ese elemento pueda ser parte, ¿no? De la fortaleza en proceso arbitrado porque no olvidemos que seguramente, ¿no? En el ámbito del posgrado es importante, bueno, pues en realidad, ¿no? Hay metas muy bien cifradas, ¿no? Por ejemplo, en la maestría se ambiciona, ¿no? Por lo menos un artículo, un artículo científico y bueno, en la disertación doctoral se ambiciona por lo menos tres capítulos, ¿no? De la tesis doctoral que vayan justamente a un proceso de publicación arbitrada, ¿no? Entonces, creo que esos elementos de alguna manera también van a incorporar, ¿no? Un nivel, en todo caso, de apego al marco ya de la objetividad científica que es uno de los criterios, ¿no? que tiene que cumplir. En este ámbito, colegas, juega un rol importantísimo el asesor, ¿no? Ustedes seguramente están ya mirando un poquito la situación del asesor, ¿no? Entonces, el planteamiento cabalmente de un tema de investigación tiene que ver, ¿no? Con el concurso del asesor. El asesor, bueno, es el, es el, es el, el, la, la personalidad que también va, tiene que guiar, ¿no? Todo este desempeño. Entonces, tratándose obviamente de un nivel de formación terminal, el rol, ¿no? De este asesor es vital, ¿no? Porque se supone que es el que conoce a profundidad el tema técnico y también el tema metodológico, ¿ya? Entonces, colegas, eso a manera obviamente también un poquito de explicar, ¿no? De cómo tenemos que desarrollarlo. Estos elementos obviamente ameritan, ¿no? Una revisión de los componentes que hacen parte de esta estructura, ¿no? Como es el problema de investigación, pero vamos a tener, ¿no? Una revisión también del componente ya de el marco metodológico. Bueno, pues en esta parte también considero, ¿no? Que hay algunas fortalezas porque, bueno, bueno, concretamente, hemos tenido la oportunidad de haber revisado algunos aspectos estadísticos, ¿no? Que son también importantísimos para efectos de el planteamiento, ¿no? De este proyecto. Ok. Entonces, colegas, vamos a revisar algunos elementos con respecto a, primero, el proyecto de investigación y luego el problema de investigación. Entonces, tenemos ahí las vistas que los vamos a también compartir a través de la plataforma y me voy a guiar en estas diapositivas para hablar, ¿no? Sobre el proyecto de investigación y también tocar algunos elementos relacionados al problema de investigación. colegas, en esta parte, bueno, es importantísimo, ¿no? Considerar que nuestro proyecto de investigación tiene, ¿no? Una, una suerte de desafíos que transcurrir, ¿no? Por ejemplo, importantísimo saber qué, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar, ¿Cuál va a ser el alcance? Y cabalmente ahí va un poquito incluso la consulta, ¿no? El alcance y las preguntas de investigación. El alcance obviamente tiene que ver los elementos en función de este nivel de formación. El cómo es un elemento que también, ¿no? Tiene que estar muy bien analizado y se refiere concretamente a la metodología, ¿no? El por qué la temática, bueno, pues se viste, ¿no? un poco resalta la importancia del tema que vamos a tocar, ¿no? Existe una serie de delimitaciones, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del tiempo. Entonces, amerita, ¿no? Incorporar un cronograma. Tenemos en perspectiva también los resultados que pretendemos alcanzar y ocasionalmente, ¿no? La situación geográfica, ¿no? La ubicación de nuestro estudio. Algo que en realidad también es súper importante en esta etapa, colegas, es el cabal entendimiento de las dimensiones de nuestro estudio, ¿no? Entonces, en esa parte, sin duda, es importante toda la exposición a la literatura, ¿no? Entonces, queremos tener profundidad en términos de una temática de interés y esa temática y la profundidad en esa temática de interés que realmente nos va a conducir a identificar un vacío y ese vacío es el que vamos a aprovechar para efectos de incorporar nuestra propuesta. Entonces, para eso, una actividad permanente, en todo caso, es la lectura, ¿no? Entonces, muchos de los colegas probablemente ya tienen, ¿no? focalizado un área de interés dentro de su especialidad o su formación o su profesión y creo que ahí la tarea permanente es justamente interiorizarse, ¿no? En este caso, pues, tenemos información primaria y creo que ahí, ¿no? Tenemos una capacidad pero enorme porque, bueno, tenemos alcance, ¿no? Gratuito a esa herramienta. Entonces, colegas, eso tiene que ver mucho con las capacidades que hoy en día tenemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de alcanzar matrices, ¿no? En función de nuestra temática y de manera muy eficiente, ¿no? Y seguramente también vamos a tener la oportunidad de demostrar esas posibilidades, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a capturar bases de datos de temáticas de interés pero de manera sencilla, ¿no? Como es, por ejemplo, con esta herramienta de ERI, ¿no? Y si ustedes recuerdan, hemos hecho una pequeña demostración, ¿no? De cómo acceder, por ejemplo, a esos repositorios de tal manera que eso realmente facilite la situación de interiorizarnos y bueno, pues también, ¿no? Es importante mirar algunas publicaciones en términos de revistas académicas, revistas del área de la especialidad, se pueda leer, por ejemplo, aquellos espacios que normalmente el autor dedica, ¿no? A sugerir, a recomendar futuros pasos, ¿no? Entonces, esos elementos, colegas, sin duda, ¿no? Tienen que ser parte en todo caso de nuestra actividad, ¿no? ¿Qué implica encontrar un tema de investigación? Bueno, pues realizar consultas, tomar notas, realizar una serie de interacciones con profesionales del área, bueno, pues hay metodologías también muy convencionales que pueden aplicar, construir algunas fichas, bueno, ese es un ámbito ya abierto, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que un poquito trabajar es cabalmente la identificación de la temática y tiene que haber, ¿no? Una situación también de encontrar algo que realmente permita una exclamación, ¿no? De que eso es lo que le interesa trabajar. ¿Por qué? Porque le permite una proyección profesional, porque es una, refleja su interés, probablemente refleja su pasión, se ajusta a su área, es un tema que está asociado, por ejemplo, a, por ejemplo, a la capacidad, ¿no? Desde la acción a la capacidad de experimentar, probablemente tiene alguna posibilidad de acceso a un laboratorio que puede hacer posible esa, esa, esa operativa, operacionalización, es viable, es factible, bueno, son elementos, ¿no? que también tenemos que sopesar. y lo principal, ¿no? Y es que nuestro estudio pueda llenar un vacío de conocimiento, entonces, eso implica tener, ¿no? una mayor comprensión sobre nuestro potable tema. Colegas, encontrar el tema de investigación implica también tener, ¿no? la posibilidad de intervenir en un área que prácticamente sea nuevo, ¿no? sea novedoso, ¿no? o por lo menos donde encontremos cierto margen de acción, ya cierto margen de movimiento. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tiempo, con el lugar, de tal manera que, bueno, pues eso nos permita, ¿no? Tener también la oportunidad y la posibilidad de realizar. Entonces, ahí seguramente es importante analizar el recurso, la posibilidad de financiarlo, bueno, pues también, mirar el impacto que podría lograr justamente con ese tema. Para este efecto, es importante considerar su área, ¿a qué se dedica usted? Si usted, por ejemplo, ya está involucrado en las actividades de investigación, es importante siempre crecer en sus fortalezas, ¿no? Porque la gente acude a usted, ¿no? Seguramente busca asesoramiento desde el punto de vista de su especialidad o tiene una posición de autoridad, ¿no? En ciertas, en ciertos aspectos que le interesan y, bueno, pues esos son algunos elementos adicionales, ¿no? Que se tiene que también analizar. Sin duda, ahí está la consideración, ¿no? De algunos aspectos internos ya un poco en el ámbito de justamente la fortaleza que usted tiene que desplegar, ¿no? Por ejemplo, la idea es ser cauto, ¿no? En términos de la construcción justamente de los elementos o la dimensión de nuestro estudio, ¿no? Tratar de cubrir todo, tratar de responder demasiadas preguntas probablemente no es, ¿no? Lo más recomendable. Entonces, tiene que usted estar enfocado de tal manera que pueda ser un poco factible, ¿no? La realización justamente de su estudio, ¿no? Es importante tener también conciencia de algunas, por ejemplo, capacidades que usted tiene que desplegar desde el punto de vista metodológico, tener, ¿no? Una situación en todo caso de comprensión de cuál es el diseño más adecuado, qué enfoque usted va a aplicar, si va a ser cuantitativo, cualitativo, si va a desplegar un enfoque mixto, qué tipo de estudio va a ser, va a ser experimental, va a ser descriptivo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que tienen también, ¿no? Considerar, por ejemplo, algunos aspectos estadísticos, qué tipo de hipótesis va a lanzar, qué tipo de error va a manejar, etcétera. Algo importantísimo es el tiempo. Seguramente todos tenemos un plan personal, probablemente está marcado, ¿no? dentro del año siguiente, que tiene previsto seguramente concluir los estudios, tiene previsto, por ejemplo, ya un proceso de finalización y en ese marco un análisis, ¿no? de aquellos aspectos externos también es importante, ¿no? Entonces, ahí seguramente es importante tener la capacidad de dimensionar, ¿no? la intervención ya en el plano operativo, ¿no? el acceso a la población de interés, el acceso a la muestra, bueno, pues toda la disponibilidad de los asesores, bueno, pues en este ámbito simplemente queda, ¿no? programar aquellos desafíos estructurales, ¿no? como es leer, escribir, bueno, pues todo el proceso desde esta alimentación que tiene que mantener también con sus asesores, ¿no? En este caso ese es un elemento importante también a analizar. Algo importantísimo, colegas, y justamente tiene que ver, ¿no? con el nivel de formación que se está transcurriendo es que tiene que desplegar usted en su documento elementos que permitan verificar un pensamiento crítico, ¿no? en todo caso tiene que ver con un grado de profundidad en el ámbito de la organización de la, de los diferentes constructos de su documento, ¿no? Porque no olvidemos que este va a representar su propuesta, ¿no? ¿Qué significa el pensamiento crítico? Significa, pues, tener, ¿no? bien estructurado en términos de complementariedad, de concatenación de constructos, de tal manera que esa relación pues sea evidenciada, ¿no? Por el revisor, por el tribunal y, bueno, eso tiene que ver también con poner las cosas juntas en un nuevo contexto, ¿no? Descubrir nuevas relaciones, trabajar en función de algunos aspectos que justamente permitan, por ejemplo, adoptar un pensamiento que tenga, ¿no? Una situación bien definida en términos de las herramientas que usted va a desplegar y fundamentalmente, ¿no? Apuntando a la capacidad de responder a esas preguntas de investigación de tal manera que se presenten implícitas a las personas, ¿no? Que justamente van a intervenir. Bueno, eso nos lleva, colegas, al primer paso, al primer elemento que tenemos que trabajar en el marco de este desafío y ese tiene que ver con el problema de investigación. Entonces, colegas, el problema de investigación en realidad tiene que ver con una situación que necesita una solución, ¿ya? Tiene que ver con la identificación y la formulación en todo caso de un problema que básicamente es el paso número uno. ¿no? Entonces, eso requiere, depende también de factores como es el conocimiento, las habilidades, depende de mucho interés, ¿no? Usted básicamente va a tener una serie de, vamos a decir, una serie de reacciones con relación a su temática de elegida, ¿no? Y eso es, y ese es el interés y el interés surge justamente por el grado de profundidad que tiene sobre la temática, por la proyección en su vida profesional, por la situación que se presente una oportunidad laboral, o bueno, también, ¿no? una serie de características en todo caso de realización como es el factor económico, el tiempo, el asesoramiento, etcétera. Y en esto es importante la experiencia, es importante que usted esté motivado y sobre todo, ¿no? muestre en todo caso creatividad. Entonces, esos son algunos elementos y todo esto, colegas, en realidad requiere tiempo. Bueno, este es el componente que seguramente va a requerir, ¿no? Que nosotros estemos plenamente concentrados y también con el tiempo necesario para efectos de su análisis y posterior planteamiento, ¿no? Porque sí, ¿no? Requerimos repensar nuestro problema de investigación. Bueno, hay algunas definiciones sobre el problema de investigación y tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, con un problema es una oración o afirmación interrogativa, ¿no? Que pregunta ¿qué relación existe entre dos más variables? ¿Ya? Y bueno, la respuesta a la pregunta proporcionará, pues, lo que se ha buscado en la investigación. Para este otro autor, Woodward, es una situación para la cual no tenemos una respuesta preparada y exitosa por instinto o por un hábito previo adquirido. Entonces, lo que nos obliga a proceder, ¿no? Y proponer, ¿no? Una solución en función justamente a ese evento, ¿no? En términos de ese planteamiento. Entonces, en suma, un problema de investigación es un área, ¿no? De preocupación donde existe una brecha en la base de conocimiento. Bueno, también hay algunas características importantes, ¿no? Este problema, colegas, tiene que ser específico. Eso es súper importante. Tiene que ser un problema de la vida real. Seguramente en el ámbito de nuestras especialidades, tenemos pleno conocimiento, ¿no? De cuáles son aquellos vacíos que justamente pueden incidir en beneficio de la sociedad. Y eso es, tienen que ser de la vida real. Tienen que ser basados en la evidencia, ¿no? Y esto básicamente nos traslada a revisar también referencias o información primaria que básicamente se sostenga en términos de evidencias cuantitativas, ¿no? Entonces, este es un elemento importantísimo. Bueno, es importante considerar, ¿no? Que no todos los problemas pueden conducir, ¿no? A un buen proyecto de doctorado porque, bueno, son demasiado grandes, otros pueden ser demasiado complejos para que, obviamente, una sola intervención, ¿no? Los puedas resolver. ¿Qué significa que un problema sea específico? Bueno, pues, que estés referido, ¿no? a un alcance del problema que debe ser suficientemente manejable y también enfocado. Decimos que esté basado en la evidencia y, bueno, como decíamos, ¿no? Se prefiere que la evidencia sea cuantitativa, ¿no? Porque esos son aquellos que desde el punto de vista de la verificación de la verdad tienen que ver, ¿no? Con elementos de reproducibilidad, tienen que ver con elementos de generalización y, por lo tanto, se prefiere, ¿no? Ese tipo de evidencia. De la vida real porque existen problemas independientemente de si se realiza o no la investigación. Entonces, esto implica que tiene que tener, ¿no? Una justificación que prácticamente, pues, permita, ¿no? Una realización en función de que se tiene la necesidad de llenar un vacío. existe falta de conocimiento y, bueno, pues, ese es un elemento que también, ¿no? Lo coloca en ese escenario, ¿no? De la vida real. Bueno, en este ámbito también es importante analizar que el investigador debe saber, ¿no? Que un problema es realmente investigable cuando, en el marco de su experiencia, él conoce que existe una solución, ¿no? Entonces, puede responder en todo caso a través del despliegue de su experiencia, de sus conocimientos, del manejo de la metodología, el despliegue de las herramientas estadísticas, entre otros, ¿no? Entonces, en suma, hay la posibilidad de aportar con soluciones y eso requiere, obviamente, una intervención, ¿no? De una investigación, en este caso, científica. Algunas características, perdón, ahí creo que ahí alguien está levantando la mano. Adelante, por favor. Bien, me queda una duda por justamente una explicación que dieron en uno de los módulos anteriores y era diferente a la diferencia que existe entre lo que es un problema de investigación y una necesidad. No sé si, bueno, no sé si eso puede manejar o se lo maneja prácticamente como un sinónimo, pero a mí me queda la duda, no sé cuál es la opinión que usted tiene al respecto. Si problema de investigación, digamos, es un sinónimo de necesidad. Bueno, en realidad, el problema de investigación, colegas, tiene que ver, ¿no?, con ese desafío que tenemos de aportar, ¿no?, al cuerpo del conocimiento, ¿no? Y en el ámbito ya un poquito del planteamiento, el foco de nuestra atención obviamente es el vacío, el vacío de conocimiento. Entonces, ese vacío de conocimiento, colegas, como decíamos en la presentación, existe, ¿no? Entonces, y puede justamente ser parte, ¿no?, de un desafío mucho más grande, ¿no? les doy un poquito el escenario, por ejemplo, del conocimiento que se requiere tener sobre las propiedades, por ejemplo, de ciertos recursos naturales. Entonces, en la medida en que nosotros, por ejemplo, tengamos, ¿no?, un nivel de profundidad en términos de ese rubro, seguramente, ¿no?, vamos a poder proyectar su, o promocionar su uso, ¿ya? Y, bueno, creo que ese es un elemento también relacionado, ¿no?, a esa necesidad de cubrir ese vacío de conocimiento para efectos de contribuir, ¿no?, a un proceso ya de aplicar, ¿no?, la solución en un escenario, por ejemplo, de vacío en el ámbito de sus características, de sus características bromatológicas, de sus características organolépticas, o de sus características de productividad o de calidad, ¿no? Entonces, en cierta forma es un escenario donde prácticamente el aportar, ¿no?, en términos de subsanar un vacío permite, ¿no?, un avance en términos de los objetivos que justamente se ciernen, ¿no?, en términos a una cadena, por ejemplo, de eventos que tiene que transcurrir, ¿no?, determinado, por ejemplo, rubro en términos de su aplicabilidad. Entonces, este es un poco el escenario para efectos de una intervención estructurada en base a experiencia, en base a conocimiento, en base a el uso y la aplicación de metodologías en el ámbito de la investigación que permite, ¿no?, una situación eficiente en términos de comunicar la verdad sobre un componente que probablemente, pues, tenía, ¿no?, esa necesidad de trascender. Entonces, esos elementos, colegas, nos llevan, ¿no?, a proponer una actividad de investigación y básicamente tiene que ver, ¿no?, con el aporte a un vacío que permite, pues, llenar, ¿no?, un componente tan importante para efectos del cuerpo del conocimiento en una determinada línea, por ejemplo, de intervención. Esos elementos, colegas, básicamente, nos llevan, ¿no?, un poco también a considerar la necesidad y creo que ahí la versión que le han dado al colega tiene que ver, ¿no?, con ese ámbito, ¿no?, de intervención que apunta cabalmente a solucionar determinado, una determinada ruta, una determinada acción que definitivamente pueda, pues, permitir, ¿no?, avanzar hacia un proceso de intervención, por ejemplo, que permita, ¿no?, por ejemplo, incorporar un ámbito aplicativo a efectos justamente de identificar un componente ya sea de proceso, ya sea de producto en ámbito ya tecnológico, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que no debemos perder de vista, ¿no?, al momento de plantear el problema de investigación. En ese ámbito, colegas, hay algunas características, ¿no?, que también nosotros debemos cuidar, ¿no? por ejemplo, debe ser un aspecto que debe de vestir interés, ¿no?, debe tener valor práctico, ¿no?, para efectos del ejecutor y también, ¿no?, para la comunidad. Debe estar en una situación obviamente también, bueno, pues, como decimos, ¿no?, poco investigado, porque en realidad este es un ámbito que también, ¿no?, es crucial porque, bueno, si vamos a intervenir en algo que realmente está cubierto, vamos a decir, en términos de intervención, probablemente, ¿no?, vamos a tener algunas dificultades en el proceso de comunicación, porque, bueno, ese es también uno de los escenarios que hay que considerar, ¿no?, en perspectiva. Si nosotros vamos a, por ejemplo, identificar un problema de investigación, tenemos que tener una certeza de que el proceso de comunicar los hallazgos también, ¿no?, tiene que ser ameno, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros intervenimos en un área muy saturada? La capacidad, obviamente, de comunicación puede estar, ¿no?, de alguna manera dificultada porque, bueno, encontrar probablemente una situación de aporte, vamos a decir, único novedoso probablemente va a ser un poquito complicado, ¿no? Debe estar, obviamente, en el ámbito de nuestro manejo, ¿no?, en términos de la problemática, ¿no? Me refiero a que nuestra experiencia, nuestro conocimiento deberían ser los elementos que nos permitan certeza en su operacionalización, ¿no? el tiempo, obviamente, es un elemento y también, ¿no?, conllevar, por ejemplo, algunos elementos que conocer, ¿no?, si existe alguna situación de impedimento en el ámbito legal o en el ámbito ya del acceso al material desde el punto de vista de ya el aspecto ético, entonces, son también consideraciones importantes. un buen problema básicamente tiene que ver también con el hecho de que los resultados sean aplicables, ¿no?, que los resultados sean relevantes y que, bueno, pues, estos hallazgos también, ¿no?, nos amplíen, por ejemplo, una situación de teoría existente sobre la misma y que eso prácticamente pueda, ¿no?, consolidar, fortalecer ya el conocimiento ¿no?, en el ámbito ya de esa área. Entonces, esos aspectos también, ¿no?, colados a lo que en realidad se presenta, ¿no?, o con la forma de plantearlo. El planteamiento de un problema implica, obviamente, responder, ¿no?, alguna pregunta que la investigación obviamente va a tratar, ¿no?, entonces, con eso nosotros prácticamente estaríamos en ese desafío, ¿no?, de plantearlo en función de una necesidad que prácticamente lleve, ¿no?, a subsanar un incierto o algo que necesita mucha atención. Este es un elemento que prácticamente puede ser atendido en función también de algunas preguntas, ¿no?, por ejemplo, es el problema, por ejemplo, de interés actual, es probable que el problema continúe en el futuro o, por ejemplo, una situación, ¿no?, que tendrá aplicación práctica, por ejemplo, más información sobre el problema, será, digamos, un escenario que también se presente, tendrá importancia teórica, por ejemplo, para más información sobre el problema o qué tan grande es la población afectada por ese problema, ¿no? Entonces, creo que ahí, bueno, pues tenemos, ¿no?, algunos elementos importantes que también nos van a permitir estructurar una declaración que justamente, pues, responda, ¿no?, a una necesidad de intervención. Hay algunas particularidades que justamente tiene la declaración de nuestro problema de investigación y en este marco, por ejemplo, se puede, ¿no?, en todo caso, apelar a hacer una declaración en términos de pregunta, ¿no?, por ejemplo, este estudio revisaría o ampliaría, por ejemplo, el conocimiento existente o este estudio crearía o mejoraría el instrumento de alguna utilidad, ¿no?, o los resultados de esta investigación, por ejemplo, serían un cambio útil, ¿no?, en la práctica, ¿no? Entonces, otra pregunta en esa línea sería, por ejemplo, si existe, ¿no?, evidencia o opinión autorizada de otros, ¿no?, que respalden la necesidad de investigación o simplemente, ¿no?, el planteamiento del problema prácticamente podría, ¿no?, en todo caso, tener o ambicionar cerrar una pregunta. El problema también podríamos plantearlo en términos de una pregunta, ¿no?, en este caso investigable y ahí, ¿no?, podríamos generar una declaración en sentido de quiénes son más competentes operativamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una comparación entre la formación, ¿no?, de un diplomado o la formación de un pregrado, ¿no?, o una pregunta, ¿no?, planteada en términos de pregunta, ¿no?, si el fumar, ¿no?, por ejemplo, causa el cáncer, ¿no?, en términos de los adultos o plantearlo en función de una pregunta que prácticamente consideraría, ¿no?, si determinar si las personas que ven televisión leen pocos libros, ¿no?, o identificar problemas comunes, ¿no?, en el ámbito de la enfermería, las personas que justamente ejercen un rol de jefes que sí, bueno, pues tienen, ¿no?, alguna situación de problemática común, ¿no?, en términos de algunos hospitales del sector público, ¿ya? Bueno, esos son algunos elementos un poco para generar, ¿no?, las declaraciones del problema de investigación. Algunos criterios para el planteamiento del problema de investigación tienen que ver, ¿no?, con el planteamiento de un problema que podría prácticamente ser investigado, ¿no?, en función, por ejemplo, de declarar, ¿no?, una situación, en todo caso, que indique, ¿no?, por ejemplo, la identificación de algunas variables de interés, ¿no?, o prácticamente un elemento que permita, por ejemplo, mirar, ¿no?, la relación que justamente tienen algunas variables para efectos de ser estudiadas, ¿no?, entonces, en esa línea es importante también considerar, ¿no?, por ejemplo, que la identificación de un problema de investigación conlleva, ¿no?, un problema que básicamente sea, ¿no?, enfocado desde un proceso como el primer paso, ¿no?, generalmente nosotros acudimos a una crítica en la que nosotros tenemos, ¿no?, la oportunidad, por ejemplo, de considerar un área probablemente amplia y que en el proceso eso nos conduzca, ¿no?, a seguir, obviamente, pues, profundizando y ese es un elemento que normalmente vamos a transcurrir hasta encontrar algo específico, ¿no?, que nos permita, obviamente, estructurar ya un planteamiento de un problema muy definido. Algunos elementos que justamente nos van a permitir transitar por esa ruta, bueno, pues, son las experiencias, ¿no?, que nosotros tengamos como autoridad en el área, experiencias personales, bueno, el acceso, ¿no?, a la literatura, en este caso, literatura o fuente primaria, algunas teorías que justamente se tenga sobre esta temática, algunas experiencias académicas, bueno, pues, un escenario también de apelar, ¿no?, una serie de ideas, algunos elementos que también, ¿no?, desplieguen algunas características que justamente tiene el investigador en el plano intuitivo o generar, ¿no?, una situación de interacción, por ejemplo, con personalidades o autoridades en la temática a través de consultas y, bueno, pues, una serie de elementos que también permitan, ¿no?, su identificación. La identificación del problema, como hemos ido manifestando, constituye prácticamente un problema escenario ya de primer orden para efectos de iniciar un proceso de investigación y, bueno, es un elemento que tiene que ver también con una serie de desafíos entre ellos, por ejemplo, concentrarse, ¿no?, en una situación que prácticamente pueda, en todo caso, ser objeto de intervención en función del interés, en función justamente de los elementos que conllevan a su planteamiento. algunos pasos para efectos de identificar el problema de investigación tienen que ver, ¿no?, primero en identificar o describir las áreas de interés, ¿no?, en el plano de, seguramente, de nuestras especialidades, de nuestros, de nuestra formación, tenemos un abanico, ¿no?, de posibilidades y, bueno, pues, elegir, ¿no?, un tema en particular que tiene que surgir, ¿no?, sobre elementos que también, ¿no?, el investigador tiene que, por ejemplo, trabajar, ¿no?, por ejemplo, seguramente el acceso a información primaria, secundaria va a ser crucial e interaccionar con los compañeros de trabajo, con autoridades en la temática, van a permitir o van a contribuir, ¿no?, a la elección un tema, mirar, ¿no?, un poco el escenario de las actividades, por ejemplo, que acontecen, ¿no?, en la temática de interés, bueno, en realidad, observar un poco el entorno de la temática y mostrar siempre curiosidad, ¿no?, y hacer, obviamente, consultas sobre el tema elegido, seguramente, ¿no?, van a permitir consolidar el mismo. Un tercer elemento es limitar el tema, eso implica, obviamente, un tema, controlar aquellos elementos que podrían, de alguna manera, comprometer su operacionalización, identificar un problema de investigación y, bueno, identificar el propósito de su estudio, ¿no?, como los pasos cuatro y cinco. Bueno, ¿qué significa, en todo caso, el primer paso, ¿no?, las áreas de interés? Esto significa comenzar con el área con el que usted está familiarizado, ¿no?, y eso implica un comienzo amplio y pensar en cosas que prácticamente interesen en la práctica, ¿no? Esto implica también analizar algo que pueda conducir, ¿no?, a lo que resulta, por ejemplo, o algo que resulte confuso, algo que resulte frustrante y en ese marco, ¿no?, analizar, por ejemplo, qué cree que pueda funcionar bien, ¿no?, cómo se podría mejorar, ¿no?, esto implica ser creativo, implica, pues, pensar, ¿no?, en escenarios que, de alguna manera, podrían constituir, ¿no?, propuestas, en todo caso, fuera de lo común y es un elemento que básicamente apela, ¿no?, a una serie de ideas que puedan obviamente ser de interés y plasmarlo, ¿no?, en términos ya de consolidar esas ideas. El segundo paso, elegir el tema, implica elegir el área de interés y concentrarse, por ejemplo, en algunos elementos como es la importancia, la relevancia de ese tema y si este problema, por ejemplo, es importante para un propósito, o la oportunidad, ¿no?, es el elemento que probablemente, pues, pueda, en todo caso, ser determinante. Sin duda, para elegir el tema es importante identificar el vacío, ¿qué se sabe sobre una temática? Si lo han examinado ya otros investigadores, ¿qué tan profundo, por ejemplo, es el conocimiento que se tiene sobre ese aspecto o si se quiere, ¿no?, más investigación. El interés es otro elemento que también se tiene que desplegar en este ámbito de elegir el tema y esto es algo, ¿no?, que justamente permite, en todo caso, explorar a profundidad. Un tercer elemento es limitar su tema, ¿no? Entonces, eso implica afinar su tema, bueno, pues, pretendiendo, ¿no?, ser más específicos sobre lo que le interesa y en ese ámbito ayudan, por ejemplo, ayuda bastante el plantearse, ¿no?, algunas preguntas y que permitan de alguna manera, pues, afinar, ¿no?, por ejemplo, ¿qué está pasando con el tema?, ¿cuál es el significado, ¿no?, de esa temática o de ese problema, ¿qué influye o qué provoca?, ¿cuál es el proceso por el cual se puede, obviamente, alcanzar, ¿no?, algunos elementos que seguramente en el ámbito de su vacío se han identificado o qué factores contribuyen, ¿no?, en todo caso a un determinado proceso o qué tan efectivo es, ¿no?, entonces, hay algunos errores que prácticamente también, ¿no?, son bastante comunes en torno al planteamiento de un problema de investigación y entre esos errores comunes está, por ejemplo, el hecho, ¿no?, de una definición del problema que es demasiado amplio. Entonces, en este caso, pues, seguramente, ¿no?, se va a tener algunas dificultades en términos de la imposibilidad, ¿no?, de proporcionar pautas para los pasos posteriores y, bueno, ese es un elemento que seguramente nos conduce también a mejorar, pues, nuestro planteamiento, ¿no?, por ejemplo, mirar ambiciosamente cambios, ¿no?, en el ámbito de nuestra empresa o en el ámbito de nuestra institución cuando nuestro aporte es mucho más específico, ¿no?, que no tiene, por ejemplo, esa trascendencia o el otro caso, ¿no?, la definición de un problema demasiado limitado, ¿no?, muy, muy, vamos a decir, conservador, que puede ser un escenario para, por ejemplo, para generar, ¿no?, algunos ámbitos de provocar, ¿no?, un movimiento, por ejemplo, en el sistema en el cual está inserto nuestro tema. Algo muy, muy específico sería, por ejemplo, cambiar, ¿no?, los precios en respuesta a cambios de precios de un competidor, que prácticamente es un escenario muy limitado. El cuarto elemento referido, ¿no?, a la identificación del problema de investigación, que básicamente tiene que mostrar, ¿no?, despliegue el interés que tiene el investigador en base, obviamente, al conocimiento en función de la literatura, de los elementos que han permitido identificar ese vacío y tener, ¿no?, la posibilidad de incorporar el sudo y la viabilidad de estudiar el problema desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de asesoramiento, la disponibilidad también de capacidades instaladas. Bueno, en este ámbito, sin duda, es importante también considerar, ¿no?, si ese problema prácticamente tiene que, tiene esa posibilidad, no ser investigable y en esta consideración es crucial la naturaleza del problema, algunas consideraciones éticas y la factibilidad, hemos ido mencionando, el tiempo, el recurso económico, la experiencia del investigador, la disponibilidad de los participantes, la disponibilidad de las capacidades instaladas. Un quinto, antes de pasar al quinto, no sé si el colega tiene alguna pregunta, adelante. Sí, doctor, tengo una duda acá, ¿cuál sería la palabra clave para diferenciar el tipo de investigación tanto de pregrado, diplomado, maestría, doctorado? Por favor. Bueno, como decíamos hace un instante, el hecho es que en el ámbito, por ejemplo, del pregrado, las capacidades del manejo de las herramientas de investigación de alguna manera no son todavía generales. entonces, algo que apunta una tesis de pregrado es explicar algunos elementos de causa efecto. ahí concretamente es el cómo. En el ámbito ya de una maestría se afinan los procedimientos metodológicos, la intervención ya es en área específica, o sea, hay un nivel de especialidad de la intervención en el ámbito justamente de cursar un estudio en una determinada temática. Entonces, existe el grado de profundidad del ámbito metodológico, existe profundidad sobre la temática, lo que le permite, por ejemplo, desplegar elementos y herramientas que obviamente le habilitan a cumplir con el ámbito del rigor científico, que son los elementos que probablemente lo hacen también particular. Y en el ámbito de una tesis doctoral o una disertación doctoral, como es el nombre que normalmente se asigna a este aporte, tiene que ver con profundizar en todo caso el manejo de las variables de tal manera que se despliegue las herramientas desde el ámbito estadístico, desde el manejo del procedimiento metodológico, de todo el proceso de la concepción justamente del desafío de llenar un vacío de conocimiento a través de una buena identificación y un buen problema, lleve a este aporte a explicar el porqué. Entonces, la palabra clave en este ámbito viene siendo la capacidad de discernir el porqué. entonces, ese elemento hace un aporte ya prácticamente alineado a todos aquellos aspectos que justamente se ambicionan en el ámbito del paradigma en el cual justamente se vaya a estructurar ese aporte. Entonces, esas son algunas consideraciones con relación a las características que tienen que tener estos procesos de intervención de generación de conocimiento como parte de un proceso de graduación. Bueno, colegas, entonces, continuando, existe un quinto elemento en torno a identificar el propósito del estudio y eso básicamente nos lleva a analizar por ejemplo algunos aspectos de qué variables o fenómenos de interés va a operacionalizar quién en este caso consideraciones sobre la participación de la muestra y bueno, pues, dónde en este caso configuración justamente de los elementos ya de la realización del estudio en el plano temporal en el plano obviamente de una ubicación específica. Entonces, eso nos lleva obviamente a un planteamiento del problema que prácticamente consiste en una descripción que aborda una situación de temática que permite justamente intervenir en un aspecto que va a generar una actividad en términos de su implementación y que va a conducir todos aquellos aspectos que justamente devienen de una intervención focalizada en un proceso que básicamente ambiciona a tener un norte común en términos de las acciones. Bueno, antes de continuar el colega tiene seguramente alguna pregunta adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, si bien hace rato decía la palabra clave el por qué, pero el por qué no me delimita el alcance de la investigación. Entonces, aceptando por decir como la premisa que usted ha dado y no es respuesta, entonces el alcance no es limitativo, pues, si parto desde aspectos filosóficos, entonces mi investigación doctoral podría ser descriptiva. ¿No es cierto, doctor? Bueno, en realidad sí, ¿no? Su descripción, perdón, su tesis, por ejemplo, su intervención puede considerar, ¿no? Una serie, por ejemplo, de desafíos en el ámbito, por ejemplo, de entender, ¿no? Por ejemplo, si usted interviene en un determinado ámbito, por ejemplo, piloto, evidente, ¿no? Tiene que desplegar, por ejemplo, algunos aspectos descriptivos, ¿ya? Si usted interviene en una situación donde el conocimiento o el desempeño, la dinámica del desempeño de esas variables, por ejemplo, de alguna manera ya es conocida, usted tranquilamente puede plantear, ¿no? Una situación, por ejemplo, de examinar relaciones, de asociaciones o si usted, por ejemplo, trabaja, ¿no? En una situación donde existen un aspecto de variables, puede tranquilamente, ¿no? Proceder a agrupar, a clasificar, a identificar tendencias y son elementos prácticamente en el marco de las herramientas, ¿no? Que justamente le van a permitir responder, buscar una respuesta, ¿no? A las preguntas de investigación que van a emerger de su problema de investigación. Eso es evidente, ¿no? Entonces, aquí lo que en realidad tiene que estar claro es que cuando usted interviene en un nivel doctoral, seguramente, pues, su problemática o su problema de investigación va a tener necesidad de explicar un escenario en el ámbito justamente de la intervención, la interacción de esas variables, ¿no? y que esos buscan, por ejemplo, a responder a una cuestionante como el porqué. Bueno, a eso nos referíamos, ¿no? Un poquito con la respuesta del porqué. Entonces, concluimos que para nada interesa el alcance de la investigación. El alcance de la investigación es importante, ¿no? Porque eso obviamente va a delimitar el grado de profundidad que también usted va va a incorporar, ¿no? En el ámbito de identificar el desempeño de sus variables. Entonces, si usted, por ejemplo, considera un estudio en el que identificar el accionar, por ejemplo, de un determinado escenario biológico, morfológicamente usted no puede, digamos, concluir elementos que probablemente el ámbito molecular le va a habilitar, ¿no? Entonces, el alcance obviamente tiene que ver, ¿no? Con entrar a considerar los elementos prácticamente en función del rigor científico y eso sería explorar, por ejemplo, un modelo que permita explicar o que permita cuantificar el, vamos a decir, la contribución de cada uno de esos efectos. Entonces, esos son los elementos que permiten obviamente pues claridad, ¿no? en términos de la respuesta que usted va a formular. Entonces, finalmente, dependería también del área de estudio, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted, por ejemplo, está involucrado en el ámbito, por ejemplo, de, vamos a decir, biológico, entonces sí, va a depender mucho del área, ¿no? Y si usted, por ejemplo, está involucrado en aspectos de manejo, probablemente ahí, ¿no? Vamos a tener una serie de consideraciones en función, por ejemplo, de pretender, por ejemplo, alcanzar, pretender tener un alcance en función de tener, ¿no? claridad en términos de el manejo de las variables y de tal manera, ¿no? Que se pueda un poco disipar el efecto de los factores no comprometidos en el estudio. De ese elemento, obviamente, depende mucho del área, ¿no? Usted puede pertenecer a un área que probablemente le permita configurar variables desde el ámbito cuantitativo o cualitativo, entonces en ese escenario pues va a tener, ¿no? Una situación que probablemente sea un poquito más, vamos a decir, complicado, ¿no? De pretender, por ejemplo, una definición a ese nivel del porqué. Dentro de lo que refleja, obviamente, el abanico de intervenciones, sin duda, ¿no? La consideración del área es súper importante porque ese es un elemento que en realidad también tiene que ser considerado, ¿no? O sea, tiene que ser analizado porque, bueno, el problema de investigación en el ámbito, por ejemplo, de mirar, ¿no? O mirar estratégicamente las consideraciones de el grado de éxito que se pueda alcanzar en función de el manejo, ¿no? De las variables y las herramientas definitivamente, Va asociado al área porque hay escenarios donde el manejo, ¿no? De esas variables pueden ser, por ejemplo, solamente al nivel estadístico, ¿no? Y hay escenarios donde esas variables surgen, ¿no? De una comprobación básica ya en el nivel más intrínseco, ¿no? Entonces esos elementos definitivamente también van a ser determinantes. Bueno, esto nos lleva, ¿no? Obviamente a mirar el planteamiento de la pregunta en función, perdón, el planteamiento del problema en función, ¿no? De plantear, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Y ese elemento pues tiene que ver con la base mismo, ¿no? del proceso de investigación y en realidad es el inicio, ¿no? De un proceso que nos lleva también a desplegar, ¿no? Elementos que surgen, ¿no? De una curiosidad, de una brecha de la información o elementos, por ejemplo, que puedan reflejar alguna controversia, una situación de replicación o simplemente, ¿no? Encontrar también escenarios de referencia en términos de investigaciones previas. Algunos tipos de preguntas pueden surgir, ¿no? En función también de preguntas descriptivas, pueden surgir en función de preguntas de relación o preguntas comparativas, ¿no? Que son los elementos que también pueden estar presentes. Por ejemplo, una pregunta descriptiva implica, ¿no? Responder, por ejemplo, a una pregunta de qué es, ¿no? O sea, hacer preguntas a participantes, por ejemplo, de una investigación, probar o medir su desempeño. Esto en el ámbito, ¿no? De atender, por ejemplo, un desafío como es la descripción de las variables, ¿no? Y este es un elemento que básicamente también, ¿no? Tiene algunos criterios de cuantificar. Una pregunta descriptiva, por ejemplo, en sentido, ¿no? De plantear cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, qué proporción, ¿no? En este escenario se pueden, obviamente, considerar, ¿no? Algunos elementos, por ejemplo, cómo, con qué frecuencia, ¿no? Los estudiantes universitarios de Bolivia utilizan una red social, ¿no? En la semana, la variable, uso de la, uso de la red social, el grupo, bueno, estudiantes, ¿no? En este caso, universitarios. La pregunta podría surgir, ¿no? En este caso, una pregunta descriptiva, ¿cuáles son los factores, ¿no? Por ejemplo, que influyen en las elecciones de una profesión, de los estudiantes universitarios, la variable factores que influyen en la elección de la carrera, y el grupo podría ser, ¿no? Estudiantes universitarios de Bolivia. Una pregunta de relación. En este caso, podrían formularse, ¿no? Por ejemplo, dos o más variables y considerar, ¿no? La asociación entre, entre las mismas. Entonces, esto nos lleva, obviamente, también, ¿no? A mirar las relaciones, por ejemplo, que se podrían dar, ¿no? Entre esas variables y podríamos estar interesados, ¿no? Por ejemplo, si hay relaciones causales, si hay asociaciones o tendencias, o también algunas asociaciones, en todo caso, de interacción. La pregunta de relación, entonces, colegas, debe tener, ¿no? Una connotación de ámbito estadístico, que básicamente también, ¿no? Está estructurado en función a un diseño, y, bueno, esos elementos permitirán también un poco determinar o cuantificar la causa y el efecto entre dos o más variables, ¿no? Ese es un poco el esencial. Ese es un poco el escenario en el que se desempeña. Algunos ejemplos de preguntas de relación, ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre el género y las actitudes hacia la piratería musical, ¿no? En un ámbito, por ejemplo, de adolescentes, ¿no? Donde la variable dependiente podría ser la actitud hacia la piratería musical, la variable independiente, el género y, bueno, el grupo podrían estar constituidos por el grupo, ¿no? En este caso, de adolescentes. Una pregunta de relación, ¿cuál es la relación entre el tiempo de estudio y las calificaciones en los exámenes entre los estudiantes universitarios? La variable dependiente podría ser una puntuación del examen, la valoración, o perdón, la variable independiente, el tiempo de estudio y, bueno, el grupo, en este caso, configurado por los estudiantes. Bueno, se puede también, ¿no? es implementar estas variables, perdón, estas preguntas de relación, identificar, por ejemplo, la relación, ¿no? Entre las perspectivas de carrera, el salario, los beneficios y las condiciones físicas de trabajo. Entonces, ahí podríamos tener una variable, ¿no? En este caso, dependiente, como es la satisfacción laboral. La variable independiente podría estar constituida por las perspectivas profesionales, el salario, los beneficios, las condiciones físicas del trabajo y el grupo, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, directivos y no directivos. Entonces, en ese tipo de ámbitos de estudio, podríamos, ¿no? Apelar a las variables de relación. Algunas preguntas en el ámbito comparativo. Bueno, pues, acá, ¿no? Definitivamente el objetivo es también examinar diferencias entre dos o más grupos y esto en función, ¿no? De considerar algunas variables, variables dependientes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? Sería la palabra, en todo caso, recurrente. Y la pregunta podría surgir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la ingesta calórica diaria de hombres y mujeres en Bolivia? ¿No? La variable dependiente, ingesta calórica diaria y los grupos, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? En el caso del país. Bueno, las preguntas, en todo caso, de investigación comparativa, podrían también estar formuladas, ¿no? En sentido de cuáles son las diferencias en el comportamiento, por ejemplo, de redes sociales entre estudiantes, varones y mujeres. Bueno, la variable dependiente podría ser, ¿no? El uso de redes sociales. y el grupo de, en consideración, varones, ¿no? En este caso, estudiantes universitarios y mujeres estudiantes universitarios. Bueno, esos elementos, básicamente, ¿no? A consideración en términos de, también, los tipos de pregunta, ¿no? Que podrían surgir. Algunas preguntas de diferencia que podrían también ser consideradas en el planteamiento, en sentido, ¿no? De, por ejemplo, verificar si existe alguna diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental, ¿no? Esto viene siendo un elemento que prácticamente podría también ser desplegado. Algunos criterios para efectos de selección del problema, como hemos mencionado, ¿no? El interés, la significancia en términos del alcance de nuestro estudio, en términos del aporte al conocimiento teórico, el valor práctico, la oportunidad de intervención, la revisión externa, que básicamente tiene que ver con la objetividad verificada a través de pares, o la posibilidad de manejarlo, ¿no? En función de las fortalezas que tenga el investigador, nos referimos a la experiencia, al tiempo, los recursos, y también, ¿no? Aquellos escenarios que tienen que ver con los prejuicios personales, en términos ya de su conducción. El proceso de identificar el problema tiene que ver, ¿no? Con una serie de etapas y tiene que ver también con desafíos en cada una de ellas, ¿no? Y constantemente ir optimizando o afinando justamente la situación específica de su planteamiento es uno de los mecanismos que también se conoce como la destilación del problema. Entonces, colegas, eso nos lleva, ¿no? Ya al planteamiento de obtener una declaración específica que identifique claramente el problema que se va a estudiar, ¿no? Y por lo general este es un elemento que lleva tiempo, que lleva, que apela al concurso de la experiencia, que apela a una serie de elementos que prácticamente tienen que estar, ¿no? en predisposición para efectos de tener, ¿no? Una situación, en todo caso, acorde, ¿no? A las posibilidades de su eje, de su operacionalización. Y eso, bueno, pues también, ¿no? Puede considerar algunos elementos en términos de algunas palabras claves que se puedan plantear. Y bueno, algunas de ellas pueden, por ejemplo, incluir, ¿no? El problema de estudio es, o el problema de estudio se centró en, o este diseño es el que prácticamente responderá, ¿no? A la conducción desde el ámbito ya de la metodología a desplegarse, o el propósito es, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos de planteamientos, ¿no? El objetivo es investigar los efectos del ejercicio sobre los lípidos en sangre entre mujeres en edad universitaria, o puede estar planteado, ¿no? En sentido de que este estudio está diseñado para determinar la relación entre el desempeño en estabilidad y las características de crecimiento físico de niños en edad preescolar, o en su defecto, el presente estudio está diseñado para identificar aquellas características que diferencian entre estudiantes que beben en exceso y los que no. El problema de estudio es determinar si existe una relación entre la autoeficacia y el consumo de alcohol autoinformado entre mujeres adultas de mediana edad, ¿no? Entonces, algunas, algunos planteamientos podrían considerar, ¿no? Algunas de esas declaraciones. Bueno, el ámbito justamente de las limitaciones, ¿no? Es un elemento también importante que se debe considerar. En realidad, estos justamente tienen que ser, ¿no? Antelados, tienen que ser planteados en aras obviamente de también, ¿no? Socializar con aquellos actores que van a intervenir en su valoración, ¿no? Por ejemplo, si se tiene problemas de acceso a la muestra, ¿no? En este caso, en términos de representatividad de los sujetos, o factores no controlados, variables extrañas que pueden ser parte, ¿no? De la preocupación del investigador y que, bueno, quiere también compartirlo, ¿no? Con sus, con sus actores involucrados, ¿no? En este caso puede ser el asesor, el, el revisor, o el, o aquellos colegas pares que van a justamente también valorar el documento, etcétera. El diseño, las técnicas de investigación, ¿no? Que se quieran obviamente, pues, de un concurso de expertos y que en el planteamiento, ¿no? Podrían también tener alguna falencia, pueden ser también declarados. La fiabilidad, la validez de los instrumentos de medida, es otro elemento que también representa o requiere, ¿no? La necesidad de ser comunicado o los compromisos con la validez interna o con la validez externa, ¿no? Que son elementos que el autor debe considerar, el investigador debe considerar. En resumen, colegas, el problema de investigación tiene que hacer esas cuatro cosas, especificar y describir el problema. Es importante que para ese efecto, pues, se tenga, ¿no? El respaldo correspondiente, proporcionar evidencia, ¿no? De la existencia del problema, explicar las consecuencias de no resolver el problema, y también identificar, ¿no? Lo que no se sabe sobre el problema, pero que debe conocerse. Entonces, eso en el ámbito del resumen. Bueno, entonces, esa es una revisión a los aspectos concernientes al problema de investigación, que es uno de los primeros aspectos que es uno de los primeros aspectos que también lo vamos a trabajar. Este desafío, colegas, implica, ¿no? una situación de dedicarle el espacio y el tiempo necesario para que también, ¿no? Podamos retroalimentar en función, obviamente, de los antecedentes, ¿no? Que se pueda brindar. En esta parte, pues, la sugerencia, ¿no? Es que también se puedan fortalecer con el concurso de su potable asesor, o también, ¿no? La opinión de algunos colegas que justamente sean del área, colegas que puedan en todo caso aportar, ¿no? En términos de lo que significa la identificación del problema, de tal manera que ese elemento esté respaldado para efectos de transitar, ¿no? En términos ya de los otros componentes de la propuesta. Entonces, ese alcance, colegas, lo vamos a ir trabajando. De hecho, vamos a compartir a través de la plataforma la actividad del planteamiento del problema de investigación, de tal manera que también, Podamos tener, ¿no? Esa oportunidad de leerlo y también retroalimentar su planteamiento. Antes de finalizar nuestra clase, no sé si hay alguna, algún comentario o alguna pregunta, acerca de lo que hemos cubierto, ¿no? en esta sesión. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo siguiente, doctor, como le comentaba, en transcurso de los módulos anteriores, esta parte también la habíamos tocado, obviamente con la característica que cada docente le da a estos puntos. Entonces, no sé si sería posible con su persona, y en base a la experiencia que usted tiene como investigador, poder ir desarrollando, pero más de forma práctica, que es algo que creo, bueno, en lo personal a mí me falta. Si bien hemos visto la teoría, nos han explicado los elementos que quería contener, la pregunta, etcétera, algo que no llegaron a abordar era justamente eso, o sea, desrealizarlos realmente, ¿no? Y ya encaminándonos a lo que es el perfil, me parece que sería, me parece que sería un buen aporte de parte, y justamente orientarnos en esta parte, y si es posible partir de lo que es el modelo de aula invertida, o sea, tener material de lectura como base y demás, pero tal vez haciendo la parte más práctica. No sé si sería posible. En lo personal considero que sería todavía mucho más provechoso, porque de lo contrario, estaríamos repitiendo un poco los conceptos que tal vez antes ya habíamos tocado. Bueno, nos dejo eso mucho también a consideración suya. Muy gentil, gracias. Sí, gracias por la intervención. En realidad ese es el objetivo, ¿no? El encargo que tenemos es básicamente estructurar el esquema del perfil doctoral, ¿no? De tal manera que probablemente pues tengamos, ¿no? Una situación de síntesis en términos de su planteamiento, de tal manera que también, ¿no? Eso sea un elemento, un avance sustancial, ¿no? Para efectos ya de una posterior, digamos, consolidación del mismo. Entonces, colegas, la idea es justamente esa, ¿no? Construir ya en función a las particularidades que cada uno tenga, ¿no? Porque entendemos que los colegas también pertenecen a diferentes áreas. Entonces, construir la estructura que justamente nos han, se nos ha encargado, de tal manera que ese elemento esté plasmado, ya no, en un documento como parte de, como un producto, ¿no? del módulo. Y vamos a ser un poquito más sucintos en el planteamiento ya de los elementos que corresponden al marco teórico, al marco metodológico, de tal manera que podamos también, por ejemplo, reservar un tiempo, ¿no? Para efectos ya de mirar prácticamente la construcción que cada uno de ustedes vaya formulando en términos, por ejemplo, de este primer componente que vamos a plasmarlo en una actividad dentro de la plataforma, como es la construcción, la identificación del problema de investigación con todos los elementos que prácticamente también los hemos un poco cubierto, ¿no? En términos de qué aspectos debe considerar. Entonces, sí, ese es el propósito, colega, y la idea es que también todos vayamos un poco trabajando en el mismo, de tal manera que las verificaciones o las retroalimentaciones sean, ¿no? Un poco también los elementos que vayamos a generar. Y, bueno, podríamos generar un escenario que prácticamente nos permita, ¿no? Una interacción mucho más, vamos a decir, operativa en este ámbito, de tal manera que consolidemos, ¿no? Un documento, vamos a decir, sucintos, resumen, pero ya centrado en aquellos aspectos que prácticamente deberían tener una concatenación, ¿no? En términos justamente de los diferentes aspectos que considera este esquema. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consultita, doctor, con el debido respeto, ¿de qué área es usted, doctor? ¿Qué profesión tiene? Yo soy genetista. Ya, gracias, muy amable, doctor. Ok, colegas, entonces, nos vemos en nuestra próxima sesión, en el día jueves, y, bueno, pues, me queda agradecerles por su atención y que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Podemos disponer de nuestros títulos. Buenas noches. Buenas noches. doctor. Buenas noches. Gracias. Doctor me dejó con la palabra en la boca. Tengo dudas. Va a disculpar. Va a disculpar. No se preocupe. Adelante. La siguiente clase, doctor. Gracias. Sí, consulte nomás, no hay problema. Doctor, acotando lo que ha mencionado mi colega, eh,